Señores, espero que no lo tomen a la ligera, esto como ayer Apolito está ahí Apolito no Apolito no, ahora no, después de la noche Eh, ¿dónde está Kersis? Estás listo Kersis Gracias Está en Ike, así que no tienen permiso de suturar Recuerden que no pueden practicar PSL ahí ¿Qué? ¿Pipe? ¿Me podéis dar PSL en general? ¿Van a colocar algún palo TP o a hacer transporte nuevamente? En Infierno no hay TP ¿Me podéis revisar eso? ¿Quién fue el que me habló? ¿Quién me habló? ¿Connor? ¿Pero qué pasa si uno muere? ¿Va a salvar el Haaland? No, no ¿A la guerra integrada? Ahí ponía por una vida y la semi podía morir Pero una vuelta es con palo TP En cambio de las instrucciones es porque hay palo TP Claro, tampoco ¿No? Tampoco, ya no ¿Yo no? Ya no Una semi se toma la seriedad al igual que la oficial Pero hay respawn Hay respawn En la oficial es la misma seriedad que una semi oficial Pero tienes una sola vida Ah, aviso Que si se pone de día El infierno va a caer ¿Eh? ¿Va a caer? Literal ¡Ah! ¡Chau! Menos mal vaina Silencio AHHHH ¿Puedo collapsedar y desconectarme con Thoris? ¿Yaá va a men? Se pesa ¿Pero el의 최재 a organizar o va a ballar? ¿Kelcy? Solista, ¿puedo hacerle una pregunta? Silencio, Silencio 6 lanchas de 12 pasajeros con HMT 6 vehiculos y... Silencio, Zed ¿Dónde transportar esto? ¿Zombio o no? En los chinos, pero yo con el nuevo sistema de pilotaje no me manejo tanto como él ¿Qué está haciendo Javier aquí? O sea, no, si, si se puede, pero no lo manejo ahora Bueno, pero tenemos a la polo de piloto igual User joined your channel Ya, a ver Eh... ¿Cuántos son? Son... 2 y la vez 6, 12 y los que están atrás Eh... Javier fuera Y... Royo fuera Y... Royo fuera Por... 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 Ya, empiezo yo Apolo y Negi van conmigo en la 33 ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué despieres de izquierdo? De izquierda a derecha Ya... Eh... Pacheco Dale, por ahí Por ahí Pacheco Dale, Pochita Médicos Vení, Bid y Cobra Bid y Cobra Cobra Digo, Digo también Veat Cobra Cobra Venga, mi dúo Venga, venga, venga Ya, bueno, entonces ¿Cómo estás? Te tiré en el chupo No, vamos en el barco Nos vamos en el chupo Hay botes Dale, Royo No, aquí Ah? ¿Dónde? Ahí va No, quedan más recluta, ¿no? Si, ahí, Caleta recluta Eh... Gané a mano más acá Con el poncha Tenía Felipe, tení Gótica Tenía Toro Hay unos botes de Ripple Price Así que... Vamos en el botes Por lo que podríamos hacer Eh... No, esquí mucho Tu derecha Tu derecha Cobra Mucha isla Para andar esperando con el chino Con poncha Con poncha, perdón Chipo Ahí Con él, con él, con él Eh... Toro, venga Hay esa playa que está marcada ahí Que está súper larga, ven Tienes cualquier rato para... Acá, acá El tipo de la... De la tega, acá Acá Tras Un kilómetro de puro mar Sí, sí, sí Sí, sí ¿Qué está hablando todo? ¿Qué está hablando todo? ¿Qué está hablando todo? ¿Qué está hablando todo? Dale, ponchita Conor Conor Sí, voy Conor Sí, es que pasa Los soldados tropas Marques Er... Buenas tardes No me estás pidiendo El de la... Me estáis Chata Questa Eh... Mirad Son demasiados pueblos Sí, pero son chicos igual ¿Cómo te dice al grupo? Para subirlo es lo mismo Si, pero nada Está vacío No, ya afilió No, ya afilió Estar preocupado Sí Quizá no sea mal el día de la tirador Puedes ver por que... No se, seguro No, no, pero que como se llama el... Las distancias son super largas Un Argentina, ¿Cantura? Seguimos y ya con el 10 points a llevar la通l O viste a la paga Ya precio, venga Vamos a ir en la hambia Ahora, tenemos... me cabe ese cuestión en el S2 MKB Y como se llama su... MKB La lancha de desembarco Avise Kelsi Kelsi chopo la vista Kelsi chopo Kelsi chopo Norte Puro Atencion Pocharello, todas las escuadras Tenemos helicóptero de ataque Al 7 Espera, espera, espera Hay dos K60 No, no hay un avión Son dos K60 No alcanza a ver si hay artillado Si el arque aéreo que el especialista deja abierse Quede atento Estan en búsqueda, son de patrullaje Kelsi Estan en patrullaje Van a saber cuando aterricemos Hay que bajárselo antes de salir Bueno, hay visto Dime Dime Tu ves ligero, ¿no es cierto? Javier ¿Estás ligero? Todo lo que están con Javier Fíjame, fíjame Dale, yo voy con algunas cosas médicas Con el que guste me las saco a mi Me mandaron a equiparme un sticker ¿Quién más? ¿Quién más falta? Y... Voy al... Vea, se logra de amarillo Ah, va, gane, ya en la y Taser Vale Yo llevaría unas pocas más Porque en esas tenemos que ingresar a varios pueblos Javier, ven No, pero hay visto Unirse a... Puto en el hombro Ahora puedo ver el color rojo Control window Sistema de equipo Y unirse a rojo Cuarenta Cuarenta perritos Chiquillo para los que vas conmigo de Alfa Esto queda acá en la calle Hay transmuelos No, ay, que bueno Vale Nocturna... Estamos listos ¿Qué hace Royal? Eh... Espera Andordomo Hola, ¿qué hace? Ah... Ah... Estamos listos Están en los botes y ya Ah, Cargador Ya, eso mismo Eh, tómate los botes Destruido y estruido Y me avisáis cuáles tomaron ¿Qué color soy? Copiado Pacheco, eh... Recuerda de hombre Radio check 31 31, somos bravos 31 Viene el segundo al mando, Javier Parece que yo Ya, Solís, mueve los tuyos los botes, rápido ¿Dónde están los botes? Hacia... allá Perfecto Javier, avísame cuando los tengan en... En objetivo Eh... detrás Pero se están aquí cerquitos ¿Dónde se los voy a emitir? ¿Me muevo? Sí No No Si permanecemos acá O nos movemos hacia los botes Hacia los botes, Poncha ¿Quieres sacar un Stinger? ¿En Norte? No No, 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 no A distancia... 33 33 ¿De qué va ahí? Vamos a tener que verlo en tierra, entonces ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? Eh... como yo estoy de médico... No sé porque yo estoy... Afermo Dale Pacheco, especialista ¿Quieres que yo llevo un borrón para que se ponga un recluta con un Stinger? No, no ¿Para que no andemos para el... Sí, llévatelo también Dile al... entonces... Te juegas el Pablo que se ponga un M3 Vale ¿Dónde está la escaracha con Gen? Jejejejeje Jale Ah, ¿dónde está la escaracha con Gen? Ahí está la escaracha con Gen? Ahí está la escaracha con Gen? Eh... oye... A ver si podéis mandar algún recluta con... Ya que me van a mandar a mi... ¿Solis? Dale, ahí te lo paso Deja la calcilla Deja la calcilla Stinger Javier, dile al Solís que se mete a la 40 Te informo, hay cosas que van a andar con... Solís Lleva ¿Pero es que anda con el Stinger, man? Se mandó con Stinger el cabrón del ciudad ¿Qué él se dice? ¿Quién evite a su helicóptero? Aquí está todo Ahí está el Javier con el Pablo intentándolo ¿A la distancia, por si acaso? ¿No te da el Stinger? ¿Qué Stinger está ocupando? Tiene... Está más de 2.000 kilómetros Está más de 2.5 kilómetros Está más de 2.5 kilómetros ¿Pero no te lo pesca? No, el Stinger tiene máximo 2 kilómetros o 2.5 kilómetros Y esos son... ¿Pero de qué modo ese? El OSSOC No, pero... ¿Probaste el del RH ese? Pero si el RH también lo es lo mismo Concha, elígetelo ¿Pero no te lo marca? ¿Pero no te lo marca? ¿Pero no te lo marca? Ya, ya, ya Espera que va el tiro Es que se ven tan super cerca Entonces me extraña que no lo pesquen Dale Aquí tengo el Renguta Espérame 3 segundos Solís Eh, Charlie copiado Bueno, voy a sacar mi libreta entonces Aquí el cabo Javier 12 Perfecto 5, 5 Solís Mira, 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 p'acá te viene a saludar Lleva mina Sentinela... Verde y blanca Re... Re... Si... Ehhh... Solo eso carga Algo más? Algo más que generar ¿Qué vas a ver? Si te pido eso, si querís llevar carga llévala Pero yo te pido solamente la mina Llévate una... ¿Qué vas a ver? Podía unas tres por color ¿Te está molestando? Esa es la empresa así La MSK Ve si te puedes llevar la otra La distancia media Verde y blanca Dime ¿A vos no me escuchais? Mmm, si No me deja marcarlo Ya, copio Me han tirado, no estoy marcando a uno Ya, coordinate con el Pablo No marquen los dos de... El otro de corto de distancia media entonces... Yo creo que el Fibro Tiene que por acá para que le pueden apuntar los pobres ¿Me explican el objetivo? Tenemos que encontrar a Hades En alguno de esos pueblos, tengo entendido Estamos así acá Dile al Pablo que se embarque Hagamos lo que hagamos ¿La radio? El Pablo, por acá no me digo Que se embarque, esto es el bote mío Si, dile que se embarque Royal, ¿estais listo con los tuyos arriba? Ah, firmo, mando Ya Soli, ¿los tuyos están arriba? Eh... No estoy con ellos de momento Estoy con un recorte acá en el arsenal Necesito, dile a tus cuadras Que se embarquen, rápido Royal, subido Ya, voy a hacer la prueba Ver para creer Dile, apurate al Pablo Dile que se embarque, porfa, pucharelo Listo de bravo para Kelsi Orden de nada Ya, avísame cuando estén todos embarcados Javier Kelsi, tengo los... Helicóptero a tiro, permiso de abrir fuego Kelsi, te aviso, tenemos visual solamente uno El otro, el otro no los deja marcar Van a abatir a uno Ahora, abate al otro Javier Le estoy diciendo que no me deja marcar el otro, porque estamos a distancia Ya, Pablo Poncharelo, dile al Pablo que se suba Andate, junto con Royal, salgan Si, igual estoy con él Vayan, vayan a la orilla Solis y Javier, mantengan hasta poder marcar el otro chopo O sea, poncharelo Dile al Pablo, si llegas a la isla Antes de que el otro chopo sea abatido por el Javier Quien se preocupe de abatirlo Dale, marcalo, tírenos Mando aquí, comenzamos avance Y tú se de... Congenio Eh, Solis, si ya están todos listos Llévatelo tuyo a tierra firme El Javier se va conmando ¿RPD? ¿RPD? Ya, si están listos los tuyos, embarcados Que se vayan a la orilla, rápido A la otra isla Sí, me lo esquivo Me lo esquivo Recibido Me tiro... Alfa, mando, instrucción una vez que lleguemos a la calle Perimétrica Y que el Pablo se encargue del... Del chopo ¿Se lo piteron? Ah, no No Peri viene Voy a tirarle uno también Cuanto dispari Se me fue de rango Recibido Juego Perimétrica en este lugar Hasta que el chopo caiga Mando aquí, Charlie, copiado ¿Cómo te dejo marcarlo? Mi señor fue de rango Desconozco Chopo abatido, muchachos Mantenga en perimétrica Javier, embárcate con nosotros Voy para allá Llevo este, por si acaso Llevo un tiro Con 46 kilómetros Apolo, Javisito y Neke Nos vamos Copi, ya terminamos Estamos... estamos dejando los stingers y vamos para allá Copiado Oye, Larva, de que vay vos? Cabo Javier, eh... Anotando aquí Ya, ya te olvides Pero estoy con... Radio live El David No, es una wea El mí que esta feca aparece Sí Tú... Tu siempre venís vido Pues venías de médico No, me mandaron de granadero pero voy con un tiro de un Stinger por las trales Muchachos, para las 3 cuadras el Price va a llevar un Arsenal para que el Pablo después se cambie el Stinger se lo cambie a a M3 el Pacheco que mantenga Titán y el Javier va a llevar Stinger con Javelin Kelsey, me voy a llevar el Javelin, tú yo llevo el Stinger Ya bebé, estoy Te robo, cuando lleguemos a la orilla mantenemos a la perimetría Desconozco, pero puede ser que se haya buggeado el de ellos Es que es porquería alfa eres vos por eso No, no, yo pesqué el Stinger del RHS y me lo marco al tiro ¿Qué fue? ¿Quién tiene que ser del RHS? Estamos en la playa Chiquel, si te informo, llevo Javelin yo si puedes llevarme tú el Stinger Yo te llevo el Stinger Vale, voy para allá Javi, no me pegue, voy a llevarme un Stinger Repito, cuando llevo el Stinger ¿Puedo tomar munición mejor? ¿Puedo ir a donde? Yo voy con radio larga Yo voy con una machina llena de pepo Si, pero para las reinserciones tenemos que asegurarnos Si, pero para las reinserciones tenemos que asegurarnos Pienso yo que Deligroso que nos tiremos si Eh, no, si puedes traerme tú Yo voy a buscar una machina mejor Dejame, dejame acá tirando Dime ¿Puede haber un SU por ahí? No me lo marcado, Javi, si Ya, pero si ya, ya caché Si no, me marco los huevos a mi Jajajajaja A ver Pam, una negra tenemos entonces la larga dije que no se yo te busco la mochila no hay por otro no hay por otro no hay por otro igual Javier hay un arsenal al otro lado el price se llevó un arsenal oh que fue eso no, pero te dejo la munición en la cosa ahi oye, que esta pasando ahi a mi consen de 4 huevos 2 para mañana y los para pasar mañana que el si esta llegado no? un poquito de fideos blancos y una pierna y tomate, llegue esta quedando la pura en barralla no se que eeehh chorelo, royal gay, lo que esta sonado huevo y vionesa anda aquí chale, informe a quien ya pero no tenemos donde la ubicación donde esta cayendo si, nosotros permanecemos en la playa, avanzamos o no vete, voy a echar una mira hasta que llegue Javier, establezcan una perimétrica y mandense 2 binomios por escuadra a 2 binomios por escuadra a 2 binomios por escuadra a espotear unos 300 metros del pueblo de Tiberia Nick, confirmame al 015 a 4 km 7 sobre la cota va copiado que es lo que es eso? son árboles que son? no son tropas son tropas si los seguidores están avanzando no no no, arriba de la cota son árboles son árboles son árboles, un árboles un árboles seguro? arriba? si, arriba de la cota tan común en diamante? marco con el laser? vete mantengan ustedes la playa para información, alfa es línea roja bravo azul, charly amarilla ya, cuando vuelve de la orden de avanzar cada uno a sus respectivos puestos primero alfa va a avanzar osea, bravo va a avanzar junto con charly hacia el pueblo de Tiberia charly mantiene despejando y bravo se va directo a cayo, alfa se va hacia iguana cuando yo les de la orden, empiezan el movimiento mientras tanto mantienen mando aquí charly, se le copia uno de cinco incluso por la radio larga espérate, el cabrio va a ir con la escuadra después vamos a ir con la escuadra pero lo dejé acá para que se emitiera el chopo hasta que Super Apollo llegó oye, yo me emitió uno así que no hay gole no 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 jajaja hola, en quien a favor de ti marine para toda la malla y sal de informar y irian camino dirección de calle north aproximadamente 100 metros no, nada, voy a hacer la mente especiales voy a irte el bote si jajaja jajaja ahi esta, esta a bordo el arsenal o como? marquen el arsenal que saco Price ya esta listo? ready to go, ready to go ahi dejenlo en la playa y marquen el lugar eh, solicitamos de torrata guardia ahora hasta el marco de la foto de la.. de la foto de la... del todo caso de ponte o no? eeeeh... a la playa parece? a la derecha a la derecha a la Tosca pero bueno, no escucháis la artillería cerrada a tu derecha Javier, perdón en Happy, la artillería precaución muchachos, a artillería cerca de nuestra zona a la derecha si, están dos secretos al lado, están por el sol Ortego Ortego tiene que estar Ortego Corazol uno de esos, por ahí tiene que estar el chico está muy avanzado alguna de esas partes alguna, tiene que haber una base por ahí me siento que el recluta venga por acá, para que llene el sticker y la mochila ¿ya lo damos? mando a King Charlie y me copian lo copian fuerte claro ya, ahora si lo escuchamos 5 de 5 voy a repetir la orden ahora ahora muchachos, para todos las líneas están marcadas según escuadra desde ahora en adelante me voy a referir a sus escuadras por colores rojo, va a ser alfa bravo, va a ser azul charly, va a ser amarillo si ven marcas de los colores que los representan significa que son sus nuevas órdenes ¿ya? si ustedes van a marcar algo también en el mapa, márquenlo con su color oye, querís que tiene una venga aquí por favor de Charlie copiado ahora muchachos, alfa va a tener que avanzar a iguana solos, con precaución mucha precaución charly y bravo van a ir hacia Tiberia van a ir en conjunto una vez charly llegue hacia el cuerpo de Tiberia ayuda a... bravo ayuda a charly y después bravo sigue hacia el pueblo de Cayo de Charlie copiado mando comenzamos adelante el alfa copiado pero tengo 2 2 estoy sin Diego y Pablo, que fueron abatidos mantiene mantiene de momento el resto de las 2 escuadras que se muevan pues márcame tu punto y le voy a brestar al puño no, no quiero hay que pasársela el reclota mando comenzado avance alfa y charly comienza el avance bravo mantiene copiado en el orillo de la playa soli y el stinker esta acabando esta mando donde se encuentra lo tuyo ponchita para ayudarlo agarra su stinker vamos camino y después toma esa mochila que ya esta atras atras tuyo en el barquito, al frente se da a muerte con las fotos Javier o... si va conmigo oye, oye Javier, Javier, Javier ya chicos, me explico nosotros vamos... esperamos que muera el resto y vamos a seguir en linea azul yo tampoco he venido con un... con un ya, con un ya limpio bueno que no me deja sentarme a Tiberia cuando despejemos su zona vamos a seguir adelante a Cayo donde agachate y aquí vamos fre agachate MG MG ah no no, eso tiene un es un... es un BRD me parece esta cerrado está cerca eh... si, está muerto No, está muerto Aquí dice alfa o equipo rojo a mando Yo le veo la cabeza Cabeza Sigo, hay otro Váyanse hacia el rumbo ECO Opidad Copiado, sí, vamos a ir por la orilla de la playa ¿Está diciendo tu bola de RC? No, estoy suturando Por ahí mismo hay presencia, mira No sabemos Aplota la Y Me tenía despeje con el Ya, voy a desfibrirle al... ¿Tengo desfibrirlo o no? Sí Sí, lo despeje Ah, va a tener eso, por El arsenal quedó en punto arsenal ¿Tú lo vayas? Obvio Voy a ponerle una cárvula Bueno, yo desfibrirla Dale Voy a ponerle una cárvula de carga Vale, pero... ¿Ves a ir conmigo? ¿Pero por qué el nique se pidiendo con gorro en compa? ¿Por qué? ¿Está autorizado? ¿Está autorizado? ¿Está autorizado ya el gorro? ¿Bajo el sorpresa? ¿Pero? Bueno, ya... No, no se le puedo decir nada ¿Está contando el derecho de hacerlo? ¿Pero? 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 ¿Está ahí de comer un headshot? ¿Pero? No, por eso lo hace solamente Magix ¿Vayan informando todo lo que vean? Hay un catiusca ¿Sabes que puedo decir que esto vaya a la banca? ¿Cierto? Lo que hay que preguntarnos, ¿Cierto? El ojito ¿Eso? ¿Ya? Ya, chicos, arma arriba, avanzando, vamos Taca tu monitor, no... ¿Toro, toma izquierda de Solis? ¿Eh? Si nosotros vamos a hacer algo útil, ¿o vamos a estar aquí? Bravo para mando uniforme con Bravo haciendo avance de zona de pequeña iglesia que tenemos más al norte Está iglesiando Mando aquí Charlie, nosotros estamos casi llegando a la iglesia ¿Qué querían ir a la mosquilla? ¿Pero cómo están que ahí vayan a ir a atrás? En la mosquilla pero oculto y en la mosquilla tengo brazo antes Por eso si caigo yo ¿Cómo voy a dirigir a los cabros? Estamos jugando por toda la costa Por eso no va a quedar atrás, motos Vehículo, vehículo, vehículo atento, atento, vehículo Cubriendo siempre A tu derecha Afirmo, lo voy a disparar al tiro. Identifica si es de ataque o civil. Ataque, ataque, ataque. Es una lanza misiles. Abate entonces. Adiós. Continúa Javier. De Bravo para Charlie, le informo. Hay rezagados en ese vehículo que explotó recién. Ok, Charlie, copiamos. Vamos a tomar la iglesia. Apolo, con el Happy vamos a ir al Arsenal. Vamos a tomar algo. Sí, con movimiento. Dale, vamos con el NECA entonces. No, no. ¿Dónde estamos todo esto? En la playa. Bravo, aquí Charlie, informo. Ahora fueron a Tiberia. Ah, sí, yo fue a ti. ¿Por qué te mando de aquí? ¿De qué? Ah, de tiraron. No, mentira, había un granadero. No, mentira. No, mentira. Sí, para que fueramos a buscar la artillería más para allá. Pero bueno, vamos. ¿Los chiquillos fueron a Iguana? Sí. Ah, vamos a Iguana. Nosotros mejor estamos cerca de la artillería. No, no. Aquí no va a salir algo hasta. ¿Qué cuadra fue Iguana? Alfa. Vale. Yo voy a ir con él que haga para allá. Bueno. Alfa, 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 alfa. Renunciador. ¿Cómo? Según esto, nuestro personaje, en el 15% de testo, en el marido, en el 12% de testo, corren como ahora. Mando aquí Charlie, informo para la zona del primer punto objetivo. Y subiendo cuesta, eh. Proyecto. No. ¿Pero aguantaría más tanto? No. Yo creo que no. Vale. No. El 15% de testo se transforma en el 60% después de los 500 y 600 metros. Entonces, estoy con 30 kilos. Yo estoy con 30 kilos solamente de equipo. ¿Veo algo ahí adelante? A ver si aquí es tropa, enemiga. Confírmame. Láser. El 15% de testo se mueve mucho. Enemigo. 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 Enemigo ruso. Está la cuestión se mueve mucho. Espérate. El 15%. Seguro. Seguro. No le puedo cortar la cabeza. Si. Pasa lo mismo. Caio. ah con su propio artiguiría informe de situación de esas explosiones artiguiría ninguna escuadra afectada de bravo negativo charly y alfa de charly mantenemos en una iglesia que está al sur de tiberia informe rumbo 25 del rumbo 25 de la iglesia artillería bajo ah va a darlo muchachos lo viste si no tenemos visual mando de la artillería a nuestra derecha sabemos que dispararon de ese rumbo afirmo mando está detrás de la cota 100 dale voy a avanzar voy a avanzar de bravo para mando le informe tenemos un camión civil en la zona de Cayo o digo de tiberia asegúrenlo asegúrenlo pero no se acerquen no se están yendo no se están yendo muchachos hay algo en el aire nmg no se quiera olvidarlo es un ángel tengo roca no tengo no tengo no tengo no tengo blácer no tengo blácer no 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 te arruciste el pecho está ahí viendo la había colapsado le informo le informo de bravo para mando le informo se acerca un choco por no ver está haciendo vuelo bajo no lo tengo visual como veo si es de ataque pasen la voz a todas las escuadras si si avatalo confirmo K60 enemigos se tiró artillería los arros ¿estai bien Kelsi? si estoy bien ahí está lo bajaron ya está listo ahí están los chiquillos abre fuego también yo sí algún herido en la escuadra sí alfa tenemos bravo negativo creo que no voy a alfa tengo cono herido y yo feliz quiero estar atento a ver si veo donde viene la artillería en la escuadra en la escuadra yo sí acabo de ver un enemigo en ese sector entre los muros corriendo de izquierda a derecha ahí está ahí está ahora hacia la izquierda debajo de la palmera aquí ya le informo nuevamente el hunter en el aire estamos siendo rodeados voy a verificar la zona espera marco con el láser que se muere tanto no saca el láser por ahí porque le van a prestar ayuda a bravo cuando terminen van a ser ustedes Charlie copiado soy bravo por si acaso perdón nunca más presta apoyo a Charlie entonces y si no toma truta ruta la línea azul es referencia a tu objetivo si necesitáis boardear bordea al edificio que te marqué 518 metros escucha algo por la izquierda puede ser tanque ok o un avión o algo eh bravo para echarle el informe nosotros mantenemos la zona de iglesia ya que tenemos más tiradores en mis cuadras vamos a hacer avance hacia el norte al pueblo está la zona despejada por lo menos las calles principales no va a prender más láser porque puede que nos cachen es pena el nombre el nombre veste la posición el inmates por lo menos es ¿Problema que dejaron de molestar con la artillería o no? ¿Dónde está la chiquilla? Allá Está sonando ¿Si tratamos de cambiar ese ritmo? Bravo para Charlie, le informo, tiene dos contactos, dirección 311 por descampado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto ¿Qué pasa? ¿Problema que graban al canal? Yo no quería estar en el canal, ni siquiera los quedan en la derecha ¡Quierna! ¡Plato de guardia, plato de guardia! Cuando tenga un punto libre, vamos a hacer el avance de Bravo para brindarle más apoyo cerca a usted. Cubre porfa. Dispare, me está debajo, me van a bajar. Le informo en zona de November Whisky. No creo que me esté abriendo fuego, Happy. Yo no. Nosotros vamos... ¡Lo dije! ¿Qué mierda es eso? Acá llanen el aire mucho, eliminen los. Vamos, encuentro allá. Vamos, vamos, fuera. Vamos, sigo en el sitio. También tiene... Yo tengo aquel sí. Voy a... Vale. ¿Cómo está Charlie en Tiberia? Eh... Realizando limpieza rápida, pero se encuentra en el sector despejado y uno o dos contactos sueltos, así que no es el punto objetivo. Copiado. Una vez terminen con su limpieza en el pueblo completo, avancen hacia Cayo junto con Bravo. De Charlie, copia, mando. Puro que estoy vivo moviendo. Copiado. Alfa, ¿cómo va? He sido oído malta. Aquí, tercero al mando de Alfa, ¿me copia mando? Fuerte y claro. Tengo a mi líder de escuadra y a dos... Dale NK, avancenlo. Instrucciones. Pablo. ¿Están con NK y Apolo, no? Negativo, estoy yo y cobra vivo. Marca tu posición, le digo a NK y Apolo que vayan a prestarle apoyo. Copiado, gracias. Apolo y NK, pueden prestarle apoyo a la escuadra de Alfa. Estamos de camino, que nos suprimió un Franco, o lo que sea. Gracias. Pablo, marca tu punto, tengo confirmación de su apoyo con Apolo y NK. Copiado, mando. En el fondo, me concentro en la izquierda. Avísame NK con 2, tiempo de posición. Es rápido, queda 1 o 2, contacto solo. NK? NK? ¿Está yo NK? No, esta FK. A ver Marcar el mapa como punto médico mando User en tu canal timido Voy a ir pegado Debería ir pegado No está ¿La roba? Voy que estoy marcando el mapa William Terminado User visitado de tu canal Usted atomicmente que se haga donde están, claro pero hoy no veo nada el señor no sirven los nocturnes perdemos el mejor rijo perdemos el factor sorpresa de Bravo para Mandolin, mantenemos dos camiones de infantería en la zona de Tiberia quiere que los destruyamos o los mantenemos con vida, los camiones si infantería está a bordo, destruyendo, si infantería está a pie, tratan de... negativo, los dos camiones están vaciados, totalmente vaciados intenten asegurarlos si pueden, sin ponerse en riesgo de Bravo, copiado, corto me perdiste, Happy de Bravo para Charlie, ¿qué fue eso? estoy a turn 9 estamos bien, hay una explosión, tirado turn 9, weón, esas son turn 9 esas turn 3, weón, turn 9 marcado en el mapa como puesto médico está corriendo cerca de la roca? afirmo, soy yo copia, estoy... a tu Norwesky cobrado Bravo, lo informo en la... en Tiberia, hay explosivos cuidado eh, Bravo, copiado aquí de Alpha, mando Poncharello, estoy reintegrado estoy en la espera que llegue... Neke y a por... estamos todavía en el punto marcado como médico estamos todavía en el punto marcado como médico estamos todavía en el punto marcado como médico ¿cómo era? hola 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 anote tiene radio larga negativo ¿el negro que se encuentra allá? negativo negativo está echando ¿dónde están? estamos en la basura de Liberia yo estoy juntándome con Alpha al lado el negro está de feca todavía el último punto negro marcado de Bravo copiado 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 aliado 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 eh, Mato aquí está el informo eh, hay... explosiva en Tiberia, así que lavará está listo ya eh, Apolito le voy a llegar al faro dejaron cruzar el puente eh... dale pero tenemos algunos contactos acá en la dirección norte dale que tienen que buggear las estaminas dame un segundo dame 30 que se me restaura un poco la estaminas por último bajamos un poco más la cobotla hacia la playa nomás eh, déjame echar una mira el problema es la casa, Poncha si, si, pero podemos... ahhh... me copia no es necesario que atrequemos por la casa si Felipe, jame guay saca saca mira, voy a echar una mirada si querés ahí está Iguena donde chucha estaba Iguen como que me tiramos como que me tiramos si dale comparino está bien, está en el suelo dale, cerca de nosotros no va con pira vamos se interrogo con un chabón para la pola le está agotando el juego no? si, está agotando el juego no? está agotando el juego no? esta avaricia no? se tiene una segunda por lo tanto ¿con quién? con quién? no se desarroga que se en sospechosa Ah claro, si no me parece que entonces mate a los dos contactos que vinieron a arruchar Poncha esta de cargo Si, si, si Entonces no vayas primero por un momento Ya no, floteo por esta zona así que... Te tomo primero o no? Yo voy primero, yo no estoy de cargo en el hotel Sigo Apolo Cúbreme a la derecha Ya, antes de puro, te vas a darlo Estoy pendiente de adelante y de la izquierda No me pasé, no me pasé No me pasé Shit Está lleno de ramas, no se ve nada Ya, wey, date la vuelta para atrás Cuida wey Y chequea la escalera Me paro un Copiado, si puede avisar antes de mando, por favor Cáceleristirónate 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 Despejar a la escalera, palo Voy, avanza Sí, vamos a sacar la 40 Vale, me saco el faro Estas incondiciones como para correr arriba del faro, no? Si Tanque Poncho, no vayas primero, eh Escucho vehículo Si Tanque, enemigo A la creta del mundo A la creta del mundo Tanque, enemigo Al 333 No, le va a los chiquillos Forro despejado No, al 300 Ahí lo escuchaste la expresión Al 300 Está pasando el puerto, mira Allá Ahí está Si Le va a los chiquillos Y acá también hay otro vehículo Aquí abajo hay contacto aparece Sí Ok Ehhhh A te, en ruido Ponle tanque, perdón Jajajajaja Vamos a saltar ¿Tenés que no te has cortado? ¿Tenés que no hay miedo? ¿Tenés que no hay miedo? Afermo A la caja que está justo detrás del puente Vamos, vamos, rodeando de acá Con dirección eco Derección 60, vamos, un par de atrás A la izquierda Te tomo primero ando con minas, osea con detector de minas Veo Estoy apoyando porque me dijeron que estaban todos muertos y no se que Mira Bueno estoy parando al nick y yo vuelvo a irme, vuelvo a la mia ¿Viste los camiones de infantería? Tomamos uno Perdón, perdón, perdón No, no Tanque, 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 a cubierto Por la ciudad tanque, a cubierto Apolo estamos en la 30 nosotros A cubierto Viene un tanque por la ciudad cabro, que avisa al Apolo que viene tanque desde la ciudad Jueganse encima de la playa No lo veo Permiso de batir Copia muchachos No, esta el Felipe El ponche Pide la permiso que te va a batir Que te va a batir No, si que ando no Ya esperate, esta a ver Agenda Alpha Mira, el Apolo, no se si te puede Apolo, para saturar o no Quien es la otra Me encuentro con la escuadra Alpha ¿Qué tal les cuenta a ellos? Que tal les cuenta a ellos Que tal les cuenta a ellos Estan al lado mío Dile que hablan por la radio La 40 No lo estoy hablando por la 40, yo tengo una 40 Yo les hablo por la 40 A ver, propito Charly, Alpha Bravo, ¿me copian? Te copio Alpha ¿Qué te quedo? Estoy curando Dile, Katyushka Van hacia Alpha Van hacia Alpha Apolo Emporrete Estoy detrás de la ciudad Estoy en la playa Bravo Charly Bravo Charly Precaución Partillería es en su posición Cuidado Y... Está listo Ya, está listo para continuar Ya vamos, ¿no? Si, andré Ay, 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 ay De Bravo para echarle interrobo Comenzados de prueba Estamos... Eh... Adiós Adiós Cuidado, de Bravo para mando Le informo Eh... Por ahora la ciudad de... Tire está totalmente desplejado Tenemos... Llegan tanques Como también algún vehículo artillado Ya, y... Estoy al sur de Iguana Del puente de Iguana En ese pueblito que está... Al sur Apolo Acá está Apolo Poncho Dale Eh... Bravo para mando Le informo se está haciendo ¿Qué están haciendo? Mando aquí... Charly me copia Por acá chiquillo Mando aquí Charly me copia Pero no lo... Mando... ¿Quién se me copia? Fuerte claro, dígame Permiso para lanzar un Hunter IR al siguiente punto Afirmativo 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 Aquí está bueno para el feo médico Justo en este punto aquí Ahí Afirmativo Afirmativo Felipe Tenéis que poder ir con un punto ¿Cá está ahí? Está bueno acá Poder ir más cebo Poder ir un poco Poder ir un poco Copiado, bravo, voy en top De Alfa para mando Estamos ubicados en el punto Alfa ¿Es necesario que limpiemos el pueblo que está ahí O solamente avanzamos hacia Iguana? A Iguana también, en la bequina Isla también, en parte Eh... Ya, entonces tenemos que limpiar Afirmativo Eh... Sí, por favor, vamos a limpiar Eh... Vamos a hacer una base Hay que limpiar Hay que limpiar Hay que limpiar ¿Es necesario o no? Hay que limpiar Sí ¿Dónde? Sí Sí No veo nada No veo nada No estoy bien No estoy bien Encima tuyo, mira ¿Ah? Mira la calle ¿Te despeja? ¿Te despeja la calle? Sí ¿Y eso? Fontería, o sea, perdón La de la Cota el Nava Eco de Cayo Cuidado Voy a entrar por el mago Vultu de... Listo No sé, no tío Casi cerca de la Cayo principal Volviendo ¿Quién está en Tantorio? Tiene mucha sangre, perdí al Pablo Lo está haciendo transfusión ahora Ya penece listo, necesitamos que avance Si no, estamos muy cerca Desapareció Vultu Diego Te puedes mantener acá Escóndete dentro Seguirí yo lo atiendo Tiene un problema en el pecho Tiene el problema colapsado, pues yo lo veo Dime Puncha, yo me encargo de él, yo te lo mando después Cobra Pablo Dime Dime Puncha Es que no tengo gente Pero podrí dejar al Apolo y al Cobra Curando gente y yo me muevo con los demás Que no hay nadie Si somos dos, cómo vamos a lanzar dos Yo sé que éramos más Un binomio Igual podríamos ir en binomio Te repito, yo puedo solo con un herido Listo, ya Cobra Deja solo a Apolo acá Sígueme Ya estoy atendiendo al Tiempo Lo levanto un ratito Apolo lo va a seguir curando No va a lo que cayó por un... No, 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 no No, 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 no Dejalo nomás Cobra avancemos Me voy a ayudar Creo que me lo he jugado Apulito Apulito Ya vayamos Apulito Apulito 122, ya está bien de Bravo para echarle el informe Bravo acercándose al punto marcador al primer edificio al lado eco de Punto Cayo de Bravo, voy a copiar el control ya el controlor pero voy a vivir ya, estoy listo ah, si queriste pegar una... no, 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 el pecho lo tenis colapsado quiete un poquito, quieto, te voy a soturar y listo, ya, ahora si está listo en la torre de agua de la cota 05 si, andame ahí volvió el... ya ya, tenia ahí una motora, los dos tenia? si ¿están bien? si están ahí en el frente yo no le hago a ti, lo confirmamos, entiario en la zona vamos, Felipe vamos avance 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 ahora mira el punto de alzando y ahí ahí, ahí está cobran sácalo bueno, bueno, bueno estoy casi quedando estúlco, me retiendo voy a avanzar lo demás que una vez que cobra Ansel mueva al... al Pablo para acá avanzamos ya vengan, por dentro sí el polo Este es Bravo para Charly, le encontró el cuadro negro que hiciste en el mapa en este parte de Bravo para la limpieza Afermo, está muerto Alfa, Bravo, Charly, ¿estó bien? ¿Se recupiamos? ¡Muchachos! ¡Tenemos un caído en reacción! Y la escuadra... Cayo, nos vamos al punto de unirse, pierden el mapa, ahí lo voy a estar esperando con un camión, para acatarnos hacia los pueblos Javi, ¿dónde están ustedes? ¿Qué pasa? ¿Quierta? El usuario ha entrado tu canal 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 ¿Dónde? El usuario ha entrado tu canal ¿Tenemos otra reunión? Vale, 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 vale Ah, vale, yo estoy en la Alfa recién ¿Dónde estáis? En la Alfa Te voy a buscar ¿En quién estáis? Un camión El usuario ha entrado tu canal ¿Ya? Rosa De aquí, de Alfa para Manto, llegamos a Iguana Estamos pegados en el área que están hacia el... El pueblo de... El pueblo de... El pueblo de... El pueblo de... El pueblo de Siberia... ¿Para qué me tiramos? Poncha, te doy un consejo Arma binomio, ya que tenemos gente suficiente Y sepáralo, empiece a limpiar el pueblo, si no tiene que haber tanto contacto, vale Que listo, ya Cobrita, sigue con Felipe Ah, sigue avanzando, sigue avanzando rápido, no Cobra, con Felipe, Felipe es tu... A tu... Felipe, por favor, acompáñame Eh, Apolo, acompáñame, vamos a... Dale, nosotros por la vera al frente, y ellos por la otra vera, y se acostumbran Cuidado, cuidado por ahí Ya, eh... Veo camiones, avanzo, me cruzo Dale A por el sencillo no hemos revisado nada del pueblo ¿Por eso? Oye, estoy en el Fanta de Iguana, ¿cierto? Al sur de Iguana Ya, calmado, voy a llegar por la carretera Ya, no hay contacto, lo he visto por ahí, voy por atrás No sabré, no sabré Seguí, tengo una rama Javier ¿Puedo? 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 Me dijiste que habían dos camiones, ¿cierto? Sí, si, que van pasando la rama En la ciudad de Iguana, en la ciudad de Iguana, en las dos camiones de Fanta de Iguana Yo tome uno Yo tome uno Ustedes, yo... Yo te veo Charlie, tomen el otro Y yo paso a buscar a... Pero avance un poco más Por acá Yo tome, perdón Perdón, yo paso a buscar a Alfa Copiado 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 Preparate un nuevo vuelo, si está ahí en Iguana Vamos a ver, se va a ver en esta parte de ahí Estoy en el pueblo que está al sur del puente Pero, espérate, no está limpio todavía Quédate en el puente, ¿no? Quédate en el puente, ¿no? Sí, estoy con un saldo, hermano Me dice limpiar, proparte el pueblo Ya, pero estoy en el puente, espero que no vas Sí, sí, es que estamos terminando de limpiar para que nos hayan abatido Tengo dos camiones más, el ruso Por allá Ah, shit Yo no acabo, estoy muy gordo Oh, ojo, me entré por el otro lado Ah, por la mierda pero no por el lado ulti, por el mismo lado donde estamos, vamos por el lado de esta ahora me tengo que curar, no tengo nada estoy con el tiro, déjame terminar hasta aquí venda mientras tanto que voy al tiro pero si no limpiamos esta cuestión va a gustarte mañana Javi, me sale que hay infantería en el puente, tope ahí, hacia el 114 avanza antes, chuta, avanza venga, venga estoy quedando con la térmica del titán dale aquí, vamos a tener cuidado si cuidado, yo entro, no tengo que ir de frente chuta entro si no me cambia el lado, ah ese me cambia si puerta, izquierda abertura derecha saliendo eh, claro, me he ido preparado para echarle el informe cerca de mi punto último punto marcado en el puente, eh, el puente sobrepasado tengo al 3 de mixto de la caída afirma, afirma, solo estamos apoyándolo, pero no apucharon vamos a dar la puerta de la caída se limpia falta limpiar un par de casas en el sector si, pasa con nosotros estamos a punto de terminar de limpiar el puente aliao repite, repite, repite si, estamos muy cerca de la iglesia que está ahí al puente que está antes yo te voy a cruzar la iglesia, porque si no dale, crucenme al puente el ingreso está limpio estoy llegando al final ya tengo 2 camiones, si le sirve dile al poncha que se tome uno porque nosotros estamos con el cárcel, ahí si nos piensan ya sea alto vete que hay una casa con el si, ojo ahí, porque lo más probable que hay en contacto apolo detenido corta ya no, para mandar la información mantén la vista en el costeo si, mantén la vista en el costeo voy a abrirle de poquito baja confirmada Asimación, pasan No Manda, aquí se le está, vamos a hacer lo que se le pasó Hacemos el médico, vete Estoy al Whisky de la policía Por el puente, que está hacia un Norwhisky, el que está por la parte de arriba Conforme, segundo piso Limpio Ya, parece que toda la derecha está lista Limpio arriba Ya, está todo limpio Pancha Chequeo Sotea Camión, camión aliado, camión aliado Camión aliado acercándose, no disparen El pueblo que está Hacia Hacia el sur de Iguana, que está ante el puente Está todo limpio, vamos a comenzar el avance Entonces hacia Iguana o lo esperamos Poncha, hay que ir a un par de casas Estamos entrando por la parte norte hacia Iguana Tratando de llegar a esa parte Alguien que me acompañe a chequear la ultima casa Estamos Estamos Atrás de yo, Conor de Apolo Vale Limpio Cuidado Cuidado, ¿Tiene un trato usted? No, no sé Ese camión parece que aliado ¿Aleado? Si Bueno, Charelo, anda con Apolo Que Apolo sabe donde hay unos camiones Tomen esos camiones y movilízate con ellos Camión llegando por el norte a Iguana Afirmo, soy yo Si, estoy con Apolo Así que tenemos los camiones acá siguientes Ya, vamos Para transportarse muchachos Nosotros estamos esperándolo aquí en el norte del pueblo Vamos camión Bravo, para Charlie, pero ¿Cuál es su posición? Puede que devolverme hacia el buis De la iglesia Iguana está despejado, ¿no? Punto Bravo, se lo ha marcado ahora Poncherton, y soy Iguana Termino la zona a mi médico Ya, está limpio Ando Eh, mando Me voy a subir a la casa ¿RPT, Alpha? Por este caso, no interesa ni Iguana Porque todavía no hemos despejado Copiado, les voy a marcar el punto en el que estamos No voy a ver un plan Copiado ¿Quieres que ocupemos estos dos camiones? Si, pueden usar uno si quieren Eh, Bravo Dale Poncha Dice que lo ocupemos nomás Uy, nos limpiamos los estos elementos Ahí ¿Lo limpiaron? Yo no lo limpiezo Dale, tírate a piso Que se abren de abajo o para arriba Dale Dale Oh, que táctico ahí Jajaja, está abierto De Alpha para mando, no han marcado tuyo el punto Es lo mismo, es lo mismo Yo pensé que no hayan en los camiones Si, nos vamos en los camiones, vamos Vamos, vamos rápido No tengo a mi tirador, es una de estas en el sistema ¿Por qué tú eres gay? Ya, joder ¿Dónde está ahí Kelsey? Está marcado junto mando Junto mando por uno Junto mando Ah ya Yo voy con ustedes un rote Voy a pasar después del camión del Happy Está al norte No olvídalo, no hay ninguna en casa Voy en el camión del Chiquillo y me junto con usted en mando Bueno Ya ven los enemigos, jugamos Oye, porque está tan apretado aquí No me tocáis la pierna, eh No me tocáis la palanca Jajaja 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 Afirma, yo sí Tenemos 3 aquí delante No tengo avisa al de Submo pero me está acercando al Whisky de La Iglesia Si, te quiero y me dicen que me atropella con tal Jajaja Jajaja A los rusos le llaman a los mata choferes Oh, chuta Jajaja Se llaman los plantas minas, oye? Ah, en la polo que niña, pero siento que estamos de puente en mina, oye Ah Estamos cruzando el puente hacia el norte Estamos de estado normal, también detrás de uno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nick, ¿Dónde está ahí? Eh, espera un poquito, para un poquito Voy a buscar el Nick Voy a buscar un camión, te voy a buscar Vaya nomás, yo voy a buscar el Nick Voy a ir a entrar hasta los vehículos de la trota Ay, Nick Ya se encanto Copiado Eh, como se llama Kelsey Voy a ir a buscar con el camión que sobró al Nick Allí atrás Bueno No Igual no está ahí lejos, de todas maneras Igual podía empezar a chotar En eso sí En eso sí Te dijo gordo No le dije gordo, le dije ancho Te dijiste macizo Cuadrado Jajaja User desconectado de tu canal Se pica en lo que sí Una de las instalaciones No Ya ya Eh No Saneo a fuego rumbo a que querían venir en el calcetado Se firma entre ustedes y el puente No va a ser el puente ¿Alfa me copias? Copio, estamos en el puente Cuidado, ok Estoy asciendiendo la rueda Quieto, igual ¿Qué te pasó? En primera, estoy en primera Te escucho super lejos, te va a subir el polvo Tengo 3,5 que te va a subir a 15, ¿verdad? Sí, te escucho poco Equipo ahí estoy hablando un poco abajo, pero no sé Es el caso de que vuelva a Hodden Es el caso de que vuelva a la puerta Quiero ver, acá voy a encontrar Recogenle, quiero ir cruzando el puente ¿Qué? ¿Rufo de Arcontacto? Ya... de mi punto Ya sabía donde estoy Ahí está la capa ¡Pero! ¡Esperad! ¡Esperad! Muchas gracias pero la pido Me vi dos puntos 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 ¿Las pinten? ¿Las pinten? ¿Qué tal algo pasó acá? Hay 3 ahora ¡Ay! Mira, yo estoy más rápido que tú Buena cobertura Buena cobertura Alguien que cubre acá Poncha ¡Chuta! ¡Chuta! Felipe ayúdame acá porfa Oye, al tiro yo colo, estoy poniendo más células Gracias Vamos a tener que abrir un poco El camino parece Buena que era el pancho de la caca Y se está re-bookeada la acción Y yo tampoco puedo moverlo Prefiero hacerlo aquí ¿Estáis hiridos o no? No, debían tener mucho movimiento ¿Cuándo la toma? Vamos a dejar un medio aquí Chuta Voy a chequear acá Ya, estoy limpio Ya, estoy limpio Bajando ¿Para dónde estamos? Estamos cruzando el puente Curva a la izquierda Voy a chequear hasta la esquina ¿Te parece? Está bien Vamos Vamos ¿No? 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 Se va limpio Se va limpio Se va limpio Estamos yendo por la calle, por la curva, desde el puente hacia la izquierda Sí, tengo vi Veo tu camión ¿Está ahí cerca el camión? Más o menos un par de metros, creo Si avanzan por el camino principal, voy a tener visor de ustedes Ya, vamos por el camino Voy por el camino No sé si los cabros vayan a limpiar aquí ¿Está ahí o no? ¿Está ahí o no? Oye, si quieren, va a ti en contacto, acá es la otra pared, por si acaso Ya Mira, mira, estoy cubriendo hacia allá No necesito que cubra hacia allá No, aquí Sandy, ¿me copias? Pero puta, no te creo de verdad, weón ¡Uh! ¿Ya? ¡Ah, es bien, mira! ¿No me? Vamos ¿Qué pasa? Se va a acercar a... Se va a acercar a... Happy me rompe el tobillo El ojito Yo tengo un par Oye, vamos... Que vamos a hacer acá? Que vinieron? Vinieron a buscarmelo? Tiempo bueno! Que solid! Ven Nos trajo un regalo Oye, en todo caso ya pasó un día, están ochocientos de nuevo Y la mía A ver si que sí, que hora es? Cinco de la mañana Y que vamos a hacer porque los chiquillos Están ahí atrás, curando Pero si ustedes llegaron acá, por qué no lo hacen? No, porque están curando Están ahí, teniendo tiempo No, 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 no Lo dejamos acá No sé, depende de tu carga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si, me lo integré, estaba ahí, así que cuéntame En el punto de mando, les dejo un camión Para que se vayan hacia el punto de reencuentro Tienen camión Tienen camión Si Si No han limpiado igual así, pues están recién entrando Obvio Informo, eh, Bravo tiene Un pedido Están tratando parando Y Charlie Igualmente Paramos a los hombres No mueren Todo bien Adiós No, pero es que da lo mismo siempre o no, porque Ha despevido a la Vuelta al norte Si? Si, salió el mensaje Entonces, nos vamos a ir al punto de reunión Ya? Si, pues nos vamos ahí Vamos a ver la posible artillería Y vamos a empezar a limpiarnos al norte Vamos en dos camiones Por si acaso Nos fue el de uno En todos los camiones es necesario Pero este No me lo tocan porque está cargado con el arsenal Claro, porque nos pueden Entonces vamos con este Si nos rompen este Que hay con el arsenal Me avisáis antes de que te rompen? Está dándole apoyo A nadie me estoy en su escuadra Pero tengo otra vacía Guíame tu, porque Para no sacar GPS Alfa, me informaron que Ustedes tienen su propio camión Los esperamos en el punto de mando Estamos en rumbo 3.30 Subición conda Tenemos que ir al punto de reunión Y ir a ver en la posible artillería Y ir a los pueblos del norte De alfa, comienza Eh... Doble a su mano Sigue esta media intersección Ya? No intersección Ahí hacia la derecha, hacia el norte Hacia la derecha Eh... Diagonal... ... hacia el... Eh... Bravo, aquí Charlie, informó Eh... El médico cayó por aquí No está en cambio ¿Después de audiencia? Estamos en la intersección Ya no va a copiar Informo Me voy a movilizar con el camión Para recoger un adoce Ok, no está en cambio Giro hacia el... El rumbo o menos No, norte-sud Eh... De aquí hacia la izquierda Hacia el 300 300, copia ¿Aquí? En diagonal Te quedan diagonal Espera, estallí un metro ¿Debí? por aquí por aquí, por aquí hacia el 300 300, salgo el 300 listo, no veo ni el auto esperanto, si me aparece un tanque, fuimos, bueno empiezan a que viajar hacia el 330 330, estamos el médico cayó por internet y tengo una vez que vamos a tocar el problema ¿me copias? tengo un 340, ahora es 360 tengo nuevamente caído que su médico se descargue y si no puede suba al camión y venga hasta el punto de reunión que lo vaya bien en el camión ¿estamos bien? ¿estamos bien? no no vamos a pasar una de las ventas que están en la derecha aquí de alfa mando soy el único integrante en vivo del de alfa pero no, hasta todo caigo se le bajaron a todo alfa espera, espera seviele un 034 te copio alfa, vamos para allá ¿qué, perdón? ¿queres que vaya yo? ya, mejor dale tu, voy a andar al punto de reunión y te llamas juntos contigo llamé al ai1 otra vez estamos rubiando la iglesia, vamos pa allá con Dario queriendo el que viene y nos retiramos alfa, les va bono allá con nega y con un sistema médico No se te entiende que están hablando todos los monos Por ahí arriba el camión, no podemos, está desde aquí paréntesis Si hacia el contrario, hacia el 140 140 140, ahí estamos 140 Acelerar un poquito Ojalá que no nos maten a nosotros también Por favor Si me pasó por la cabeza trae radio larga, pero no pensé que iba... Ahí veo Iguana ¿Qué le pasó a los cargos? Ah, fue visto a los puntos de Oscar Están todos muertos, no sé, excepto el Poncha Poncha, ¿está vivo todavía? Para toda la malla muchachos, me copian Estoy vivo, estoy vivo Sí, aquí Bravo lo escucho Aquí Bravo lo escucho Aquí Bravo lo escucho Muchachos, ven al cerrón Antes es posible Oscar fue visto en los... Perdón, Alfa fue visto en los puntos de Oscar Hay tres puntos de Oscar marcados Cuatro, perdón Vamos a acelerar un poquito, así me bajan No suponería un poco más tratando en el camino Un usuario en tu canal Tengo cuidado acá, nos estamos esperando en el punto de reunión Javier, no, oye, aquí está la mano Oye, tranquilo, si estoy llenando Estoy llegando a los... Calpones, los que están en el camino Están en el camino Ya ven, volvíjate nomás Ven, ven adelante ¿Quién está...? No, cayó con todo ¿Pero quién más está, Darío? ¿Quién cagó el Pablo? El Pablo apareció ¿Pero están vivos? Ah, sí, cayeron Cayeron, simplemente cayeron Cayeron todos los demás ¿Están muertos? Sí, están muertos Dale, anda a buscar tu camión ¿Y cómo murieron, hermano? Cayeron por un contacto que estaba allá Cayeron por cerrar la puerta Porque si no, ya tenía miedo a seguir ruchando a mí Dale, voy a lutearlo un poco por la compañía Andesca Mientras tú andas a buscar tu camión y nos vamos en el camión del punto de reunión Voy a lutear un poquito porque se van a acabar las cosas Están muertos Adelante Con GPS, copiado Ojo Ah, el diablo Ah, el diablo Perdonado El recluta murió recién Está inconsciente Vamos a sacar un plasma Y vamos a sacar las otras cositas por acá Un chesil porque lo ocupé recién Una cánula Y algunas compresivas Y algunas compresivas Aquí estamos Por el otro lado está... Chata Por el otro lado está limpio No, si, ya no No, no, no En el número de... De Bravo Charlie, ¿está bien? Ah, si. No. No, no. Bien. Bravo, Charly en movimiento, se apuntó de regruparse, Verde A ver, Ruedo, ya ¿Puntos regruparse, Ponche? No, pues, pero... ...regruparse Afermo Aliado, acercándose a la montaña, en un parche de Verde De esta curva Sí, en esta curva, aquí a la izquierda En aquí... 130 ¿A cuánto? Se pasaron No te entiendo, ¿3 qué? El camión que pasó recién, que se devuelve Vale, se te escucha súper raro Está listo, Craig ¿Está ahí la pega? ¿Hm? ¿Está ahí la pega? ¿Qué? Ah, por eso, siempre que escuchar la pega se escucha con otra calidad Parece que es la acústica Me cuesta entender lo que dice Ahí sí... Hay un poco de amenaza Sí, parece que fuera la... Es que no se te entienden las palabras a veces Username en tu canal A la derecha ¿Al norte? Llego un plato giro Viene un tirador, viene de un rumbo 300 Tirador a 300 Rombo 300 Ah, justo estoy a la vista Voy a estar en el camion Ya Voy a ir a publicar mi intermedio hasta tele Voy a publicarlos por whatsapp Y vuelvo al tiro Vale Tira, ahora lo está haciendo No te quiere Voy a ir a publicar mi intermedio Que posiblemente me tengan que levantar Jeje, yo lo busco ¿Tu puedo, Javi? Lo veo, está al 355 Ah 355 muchachos, desde mi punto User disconnected from your channel Chao Yo estoy esperando más por weón ¿Sabe que lo vi? Buen, desgraciado pibe este es mío Esa es el pibe No, a mí tampoco me llegó No, a mí tampoco me llegó El pibe, ese es Kerry Tirenle un M3 a ese weón por favor Uy Si puede El siguiente camión nos cubrimos Aquí atrás Yo te pongo Cuidado Si, procede, procede Alguien me ve, que me ponga sangre Estoy poniendo sangre Si ¿Dónde estamos aquí? Reunión Ya, copiado Tengo el pulso Manoya Y en los puntos Oscar está joven Nooo, se cayó por neumotora Jajaja ¿Tenís como tratarlo o lo veo yo? Si, lo estoy viendo No, déjamelo a mi Yo voy a tu Royce a la misión Preocupate de eso No, me he echado de ¿Identificaron al Gary? Aquí el médico de Bravo se retiró de la zona Arrancó por el bosque No, el otro No, el otro Para las tres cuadras muchachos Los que están acá Loki, Loki está al otro lado Loki está cabido Si, anda a ver que lo traten porfa No, yo voy al tiro Pero aquí ven a su médico A su especialista atleta No, 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 no No, no, no 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 Tengo a Elise atrás y el Lisier Lo mando a buscar con el camión Si podéis mandar un One que no se pierda Yo voy and power Por eso Javier manda tu segundo al mando mientras Arron bisher cartillería ¿Viene el segundo Armando Javier? Feliz cumpleaños a ti 50% probabilidad que pudiera tener de falta aquí de un Hunter Hamster Igual está más de un kilómetro la wea, no sé Pero ¿dónde está el viento? Oh, papá 87 de su taración, está por volver a la vida Ya Te aviso que el si se acerca el layer con el IS en una camineta Jaleado, muchas gracias para que no le aparezcan a ti ¿Quién se llevó mi camión? Muchas gracias Enflutó el camión Vayan a verlo, vayan a verlo ¿Qué ha sido mi camión? Tengo el nick ahí Saca el barrio de ahí Avisa el Javi Muchachos, para todos los que me escuchen Nos vamos hacia el punto de Cayo Pueblo Cayo Llego la liao, perfecto Vayan hacia el pueblo de Cayo Tíralos para acá No, tráelo, tráelo No creo que sobreviva, no creo que sobreviva Suéltalo aquí, suéltalo, tíralos, tíralos Ahí está, ahí está Papi, suelta el Javi Ah, nooo No, está loco, está loco Véndele por si acaso el pecho Véndele por si acaso el pecho Véndele por si acaso el pecho, una vez alcanzamos ... Murieron No No, me alcanzaron Váyanse todos al punto Cayo No, se no había por donde Murió también esto No, si no había por donde Se tenía todo Uy, me llegaba de mala El pecho en rojo Chulbico, mira el entorso Mira el entorso a este Otro Juh, T'agüe Para que nos subamos todo el camión Panto Chalilo, que quedan abiertos Espera Espera, mi camión Espera, mi camión Espera Oye Dos rebelienses se cayó Oye, dile a suerte Que Está atacando el tirado de Apolo Ah, pero es Javier Ya, anoto aquí en mi libreta Entren por el sector sur de Cayo Entren por el sector sur de Cayo ¿De qué? ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué están fijados? ¿Quién necesita? ¿Quién necesita? Lo voy a pensar No, si, te veo a tele Transfusión Estamos en la Torre de Agua No se cayó Nos regrupamos Torre de Agua, Chilón Torre de Agua, entramos con Torre de Aguación Vaya, es él Maldito Charlie, hueón No ¿Sally Brown? No, es Charlie el enemigo Es Charles ¿Qué es ese Charles? Ya Abajo a los míos Es mi... Es mi... Es mi... Cabinete por Chacaso Gracias Ya, avanzo, vamos, 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 vamos Rombo Norte, muchachos, Rombo Norte ¿Cualquier Tabilen? ¿Oye Javier? Los míos, Rombo Norte ¿Todo donde la hagan, Rombo Norte? Ya Chachos, Javier Y Royal Necesito que uno me vaya a investigar Los puntos de artillería Uno para uno ¿Qué? Ah, ya, pensé que te había ido el otro camión Los puntos de posible artillería No, estoy bien, también la laza ¿Cómo querés que avance, güey? El camión, pues, güey Ah, el camión, tía Yad, 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 yad No, es mío Me lo robo Estamos en la Torre de Cayo Ya, chicos, suban al camión de la derecha Al mí, no me tiran al Dale Bájale la caja Vaya, vuelen Bájale la caja Ya, suban, se suban, se suban Bravo, aquí Charlie Espere que llegue mi médico No Ya ande, cualquier cosa que no tiene el otro camión ¿Veis? ¿Escucháis? ¿Alfa? Ahí se pone color dorado ¡Ahhh! 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 Copiamos ¡Alfa! Ya, arriba el camión, seguido ¡Wuuruuruu! Buururuuuu! Copiamos Agua, veo un cabo con un javelin ¡Ah, ya, ok! Perfecto, no estás nada ¡Jajaja! Si, está allá ¡Jajaja! Lista para los próximos cabo terceros ¡Daff! Perfecto Si, afirmos, suban todo, todo, todo Aquí, bravo, me copia el mando Alfa Morteros, están cayendo hacia el norte Morteros en el norte En morteros Precaución muchachos, Javier, tu camión tiene tiros de Javelin, Titan, Armorphier sin antiaéreo Oye, oye, Javier Copiado Moncharello Ahí mismo, mano Me copia, Moncharello Me copio, pero caímos, 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 cobre y bajo Copiado, estamos en la torre de agua al sur de Cayo, aquí nos esperamos No, creo que estén ¿Dónde yo creo que estén? Tienen que tener algún Vigía, algún tipo que le esté dando las coordenadas, si me lo pueden estar disparando Veía que se me agobiaba ya, Polo Si, está faltando Está faltando Cosas de armas Es verdad que sea el espíritu del Chepard mirando al mapa Muchachos, para los dos cuadras que se embarcaron hacia el punto artillería No vayan directamente con los vehículos Déjenlos en un punto seguro y se mueven a pie Mando, aquí Charlie copio ¿Por qué Juan me habla por la radio larga o cuarenta, siete de la cincuenta? Caray, creo que tengo enemigos moviéndose rumbo ¿Rumbo? Hay enemigos rumbo, ¿no? Están tirando morteros para acá ¿Cómo podés saber dónde estamos? ¿Cómo? Muy antiguo, tiene que tener que estar dando las coordenadas En la mesa somos tres ¿Puedes estar en cualquier lado? ¿Sigue ocupado? Como miedo, hubo una anciana en la otra escuadra En la escuadra de mando, estamos en el punto de Torre de Agua sur de Cayo Ya, copió ¿Y el Javi? Está ahí arriba ¿Dónde? ¿En la Torre de Agua está el hueón? No te creo Si, allá está Están buscando a mí El ojito Oye, Nek, a ver... Tercera vez que me decís Nek, hueón No, no dije nada, hueón Pero lo pensaste Bueno, lo dije Están buscando No, no dije nada, hueón Esto es un buen momento para buscar un cafecito ¿Dónde será? Tome su café Tome su café He morisido ¡Oh! He morisido, he morisido, he morisido, he morisido ¡Oh! No me volvía... Me volvía a estaría fogaz por 1 o 2 toneladas Jajajajaj Ustedes no me iban a salir volando la Torre de Agua Lo ruye lo casi Me volvía a lo celu Me olia todos y yo Me vio y se sentaba así como inconsciente volando Jajajajaj Oye Apoli, ¿se transportamos unas hombies? ¿Con el chino? Si, transportamos unas hombies con los chinos Y aún no es así, pues bueno Acá les ayudamos a agarrar unas hombies al que va al chinos Okidoki ¿Puedo llevar dos chinos y llevar dos hombies? En realidad podríamos llevar cuatro, pero es más arriesgado No, pero una hombie por chino Es así Pero necesito que el huye el apolo pilotero Se me huye el mapa, XD Así que puedo pedir Pepe Ah no, está bien Se me huye el mapa Lo mismo que le pasó al Diego el otro día Nunca más abro el mapa dentro del vehículo Un clásico ¿A quién no le ha pasado? A usted, usted es Dios Yo no soy Dios No hubiera muerto No hubiera muerto En el punto de desembarcar Roma, o en Tiberia, si se puede ¿Opa? Para ver No hay el boni Que no sirve el boni en todo caso Espérame Ese es Este es el segundo chino Que puede equipar por tu cortado O puede equipar por tu cortado Yo voy a la JAPI ¿Viste la propiedad más rosa, cierto? Yo voy a la JAPI Por eso ya te subiste A firmo No, es algo así ¡Jupi! ¿Qué es eso? para todos para todos alo alo bien 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 no creo no puede ir muy rápido a apolo 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 adelante eh, donde estas? del... la hanbi apolo, no se que me tiraste a otro chino si, estoy a 70 metros de altura estoy en tierra... sobre tierra que encima o no? notificame cuando tienes un poco altura confirme, te aviso cuando estés tocando que encima o no? no 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 he bajado casi nada un poco más atrás, estamos cerca de los árboles no que así si 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 no 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 perfecto se cortaron dos cuerdas pero vieron me escapó pájaro equipe que querís que acá me voy sin ti? usted va a dicho ah, me la he hecho pájaro cuando puedas igual eh, nos metemos de French dieales a me baja, baja, baja en la ciudad de Arubueno que pasó? baja que no lo que la tiene hecho listos, tierra ya voy a buscar los flatwalks no dejaron otra cambia acá o fuiste tú está lleno de cambia acá i i i i i i i i i Te espero Lo espero Lo espero el resto de alfajas cuando nos estábamos movilizando tiberias te marqué un punto LZ, Japi ah? si, por eso vamos a tomar el LZ y ahora puedo ir a buscarme oye, pero pasen a buscarme si van a ir directo no, me hago un vehiculo, voy a tener una cámara ayol ya se va a decir ya me lo vayan a ir a buscarme si, ya me lo he dicho es que hay una cámara granada no, 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 no es que se me ha gustado está bien? me escucháis? es que puedo viajar? está bien? es que les doy la camisa que tení? Eh, yo, y yo Eh, el Charme tiene que ser el coche Ah, no, quizás en el radio Alfa tiene que ser el coche Ya, Alfa 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 Yo pensé que te vienes el vehículo Eh, pero vamos copiado Charly, espérenos en punto LZ Ah, vámonos todos Yo pensé, pero yo pensé Mando a Charly, llegando a punto PR Punto LZ Eh, frente La línea negra A tu Eso, a tu 11 RPT, Bravo Perdón, Alfa Tengo movimiento y saltería en el quinto, parece Movilícense Oscar, punto Oscar, 1, 2 Sí, confirmé Eh, el aviso para Para Mando y para Alfa Bravo, se va a regrupar en la bandera azul No de frente al chopo, por favor No me atropellé, weón No te vayáis de frente, genio No te vayáis No te vayáis No te vayáis Vamos Estuve de plata Me asusté, weón Me se me había atropellado Que es el genio que fue corriendo en chopa tamizando, weón Yo, perdón El ojito Están las 3 arriba o no? Le faltó saltar a la hélice, así como va a ser mejor Si, lo uníamos ¿Va a ser lo más emocionante? Si, po, esquivarla ¿Cómo me pasó? Justo necesitaba un corte de pelo, ¡ping! Oye, cobrita el de ahí abajo en el Tiberias, po, man Si, ¿estábamos en Tiberias? Javi, ¿podrías ir al... No, si, a donde ustedes se estaban moviendo? Yo en eso sí tuve que recoger a 3 humanos que están trabajando Chau Sir Espera, espera, ah... Eh, no... Piñer para caídas y piense que eran aviones y vienen para acá Y que son , guarda? Parcaídas, no se van veículo Ok ok bota, estaba defendida Todo bien El 저는ac, que esta siềntota la bici� certified El Zeta tiene que ser este que está aquí delante Si, anda adelante No, ya estamos listos Ahí está Adelante el camino Me ha visto los pasajeros Cautiveria Buena vez Márquense Sería una pena que llegara un Un Tigris Un Tigris y no joder la afecta Chaleno, tú no te vayas Tú no te vayas Brande, Chaleno, Diego, Bravo se está recopando hacia el Chiroc Cobra, tú ya estáis en el Chiroc, ¿a dónde te va a embarcar? No, no, no No, no, no No, no Rápido Rápido, muchachos Rápido, muchachos Afermo, Bravo Ahora el Jambi para allá No, no tenemos problema estar acá ¿Y a dónde vamos a ir esta cosa? No sé que me tire para acá Pero de aquí estoy Tendría que hablar muy bajo porque el agua no me detalle Si es un pancito Creo que nos van a joder Pero bueno Yo te recomiendo que nos dirigí a los especialistas de cerca y que nosotros abatamos eso Digo nomás Cuando me estoy cachando, te la tienes que tirar del agua Chuta Vamos a la visita aquí Imagínate Ya está todo arriba Elis arriba Listo, la escuadra elis está 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 arriba Vamonos, vamonos Vamonos, vamonos Alta uno, alta uno Vamonos, vamonos, vamonos Te acordás de la otra vez cuando no tienes un Se me quedó la Hummin Se me quedaron los lentes abajo Se me quedaron los lentes abajo Se me quedó mi hijo Se me quedó mi hijo Si se quedó una abajo no es mi problema Si se quedó una abajo no es mi problema porque me dispararon Uy, Happy ¿Papá? ¿Happi está en vuelo normal o no? Uy, se me quedó vito Uy, no sé Yo estoy volando nada más Espera, te salen abajo los Los numeritos Trayis Es que quiero saber No me moleste la oficial Sigue la línea verde ¿Puedo muerte al lío? No, porque se bajaron Me bajo ¿Por qué sin que alguien me está tirando la pangala se están tirando sola Yo no la he tirado Yo no puedo tirarla O capaz que sí No, pero a ver No se como describa, puse JAMABEJA Sigo en la infierno A ver, ¿quien necesita médico? Concentrase igual, le hacen todo lo que quieras, pero no pierdas la concentración chiquita No, no te quiero ya, te saludo y me ignoraste ¿Por qué es pesado? Ooooooh Oye cabrón, les voy a avisar, permanense igual por si acaso para tirarse al agua ¿De qué caso nos tiramos al agua, Japi? En el agua caímos suavecito Depende de la altura ¿Por qué nos tiraríamos al agua? Ya, si querís protrar conmigo, ¿quién tienen el chupo? Ah, por ahí, ay que teo Hay que morir como los caballeros, como los hombres ¿Pero hasta 20? ¿Está bien 20 metros? Sí Cualquier que usted nos tiramos al toque Charlie, con Roger ¿Para qué sirve el audio que tiene el helicóptero acá? ¡Tírate, tírate, tírate! No, por mí Todavía no se tiran, estamos a una distancia muy lejos Pero en todo caso creo que nos toma la montaña, así que... Esto no Yo estoy vigilando donde viene la trasora Yo estaba viendo a Bruno ¿Tiene que haber jet? Tiene que haber contacto aquí, güey Ah, no estaría bueno ¿De qué montaña hablamos? Ah, creo que sí Ya no sé dónde está el LZ lo puso ahí ¿Pero déjalo en la playa? Él sí, hace un buen LZ para la otra, güey Me pusiste el LZ en todo un bosque Me pusiste un LZ en todo un bosque ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, atentos Atentos, atentos Silencio chiquillo Para que escuchen al compadre Le voy a decir que se bajen Salad, boys Ya, fuera, fuera, fuera En vivo Está bajando Yo también Alfa y Bravo, creo que te especializan de cierto De Bravo, firmo Alfa y Bravo, movilícense en conjunto Rápido hacia el aeropuerto Al aeropuerto Yeah ¿Línea verde? Sí Aquí Kelsi, recuerda que solamente somos tres Me he un poquito disminuido Cambiate de radio y únete a la escuadra De... De Bravo ¿Qué radio de Bravo? Bravo Javier Javier, los tres integrantes de Alfa que quedaban Son Bravo ahora, tú está ahí armando Bravo Copiado 5-5 Escuadra de Bravo Ah... Que lata ¿Dónde se fue? Clarifico que el que muera va a tener un pique largo Solo es de allá Que buena que habrá batería, perfecto Charly, véngase para acá al... Choco ¿Estás happy? ¿Cubimos el Choco? No, vengan para acá nomás Acérquense al Choco Charly Estamos acá ¿Cobra? Pero y el Royal Chicos, al lado... Noreco del Choco ¿Cuántos son ustedes, Royal? Éramos 6, 7 con la Elise Estamos con 7 porque se acuerde Ah, no, 6 El Royal no habla, weón No sé No sé, pero tengo que tener esta buena Le digo el buen Tengo dos bandas ahí alí Por esta casa A ver... Se van a mover con nosotros Con Happy y Alferes Por ti, por ti Con Happy y Alferes Con Happy y Apolo Se van a mover con nosotros ¿Se van a mover con Teniente con Alfredo? Ya muy lecho, nos vamos ahí Se supone que... ¿Estamos en el LZ o no, Happy? Tú que tienes GPS Estamos en el LZ No, ya que tu LZ El bosque es bello Y el bosque que tenemos en el 60, ¿cierto? Donde están los cabros, ¿cierto? Ah, exacto Curso de navegación para Kelsey Ah, ok Entre medio de las palmeras La huesa, oye Ya... ¿Te están disparando? ¿Qué tiran abajo? Cómo no Cómo no Cómo no Eso no tiene que ser bueno Bravo, mate todo uno que produzca pulso A ver Copiado A menos dijo eso Y le dispararon a alguien En mi escuadra, bien Cómo no poner un LZ Este ni siquiera es Oscar, po Bueno, en todo caso tenemos que ir a la... Oscar 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 está mal... Mal eco Difícil No, estamos cerca de Oscar en todo caso Pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo no sé, estoy bien Seguir a destruir la anciana Pero si yo avancen, que mueran ellos Y avanzan nosotros Esa es cruelidad Ah, típico de que... El sequer se atrata... Mucha la cuestión Pero si el sequer muero yo, no puedo ir a nadie No tengo segundo al mando ¿Respawnear? ¿Respawnear? Yo sé, tengo una idea Puedo ir a respawnear Sí, pero voy a respawnear Pero... ¿Y la radio no va a llegar, po? ¿Por qué no nos mandáis a mí Y a la puerta de ti? ¿Para lo que está con un kilómetro de ti? ¿Dónde queréis quitarrizar algo? Vayan con Bravo Vayan con Bravo ¿Lo decís tú o lo digo yo? No, mentira No, mentira Ya, vamos a ser o menos detrás de... No hay encomprado Carly me va a cuidar Ya, ustedes si son contentos Carly Estamos muy bien alrededor de la puerta A ver si acaso Oye, ¿te viste a este que va allá mejor? Por la islita chica ¿Qué cosa? Que no quiere morir, le da miedo De verdad, no va a hacer nada que él, sí Vayan, me morí por artillería Es que me llego en la cara Sali volando en una torre de agua Como a 20 metros No, 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 no Jajajajaja Excelente, tenemos a Kerry Nos va a matar Avancen hacia el faro, Charlie Hay un Tocas, si te mandando Bravo Y Charlie... ¿Dónde mierda dejaste a Alpha? Alpha se desintegró porque eran 3 personas nomás Oye, el ARP Alpha se desintegró porque eran 3 personas nomás Tengo Alpha completo en mi escuadra, vato Bravo Afirmo Me equivoqué a radio Nunca más ¿Estáis seguro que iría ese faro? Estamos igual lejos ¿Qué cosa? Ah, ya lo vi Yo me refiero al faro que teníamos aquí al 38 Ya lo veo Está arriba del hospital ¿Qué cosa? ¿El tirador? El tirador Estará cargando ¡Corre! Ahí está Ahí está Arriba del... Hacia el... 1-2-0 Arriba de ese hotel En la azotea está Pero... Va a cambiar de posición Obviamente Sigamos avanzando nomás, pueblito Andamos a tirar con... Cuidado En la caja En la caja Hola, tenemos un tirador hacia el... Javi, aquí vamos a quedar muy expuesto el tirador Nos van a hacer bolsa Si te fijas está el... Estamos como patitos de feria ahí O sea, yo... Happy, salgamos de la playa, men ¿Por qué? ¿Qué pasó? El tirador, fue men Yo no sé si estoy saliendo de la playa, pero estoy yendo a Rombo 40 Vamos a botar la cuestión Porque viene a los edificios Me voy a ir a curar, me voy a esconder Vamos a ver Está en... Él está en buena posición, nosotros no vamos a ver Vamos a ver Apolo? Si Ah no, que están diciendo que estoy caído Negativo ¿Estás caído? Deja a ver Pregúntate, por favor Ups Charlie, vayan rumbo... Eco 90 Apolo Javi, hagan lo que quieran, son los especiales Ups ¿Qué te pasa? Eh, Javi, voy a avanzar a las casas, creo que le di un toque al... al tirador No tengo suplementos médicos por ese caso No, le di un toque yo al tirador Pero no puedo, no sé si está vivo o muerto Estoy guardiando, más o menos, estoy llegando a punto del SS Si le pegaste y lo vivo, lo más normal es que se haya ido Si le pegaste y lo vivo, lo más normal es que se haya ido Mira, el problema es que ya estoy sin instante Oh oh Se fue en Chopo Se fue en el Iter ¿En qué dirección está en Chopo? Zureko, desde el hotel Desde el hotel ¿Enemigo? Enemigo Enemigo Ya se arrancó, no alcanzaron a bajar Dígame que le llegó Dígame que le llegó Le llegó Te confirmó, pero... Ya, estoy en la principal En ingresos del pueblito Te copio Te copio Ah, bien, veo la explosión Informo, desde... Dirección Echo 90 Se encuentran dos camiones... De transporte Vaya a revisar Escucho explosiones Asumamos que el Chopo cayó, o no? Estoy a tus cinco, happy Copy, veo las cuadras del... Yo estoy otra de las cuadras del casino Bravo, está cerca de los camiones, ¿cierto? Estamos... Despejando WP2 De WP2 vamos a hacer avances Los camiones Y nos vamos a dirigir a la cola Marcada como A Alfa Tanco De ahí vamos a hacer... Vamos a hacer limpieza de los... Antiaéreos y del... Y lo que hay en la base, en realidad Bueno, lo esperamos acá De Bravo, copiado Charly, perimetría en el sector de los camiones Sí, llegando, perimetría en los camiones Happy, ¿te fuiste con el otro grupo? No sé, me encontré con el otro grupo ¿Cuál? Tres camiones Vale Tres camiones Tres camiones Tres camiones Puedo abrir Tres camiones Y se le voy a caer Tres camiones no te curia ahi, no te curia ahi Eli, métete a la casa Kerry volvio, Kerry volvio el Price lo puede pescar presten buena ¿dirección? posiblemente dirección 1-0-0, 1-0-0 más menos 1-0-0 más menos Kerry Bitcoin ahí Cobra ¿Qué estás haciendo ahí? Appen ¿A ti te gusta sufrir? ¿Que el tirador me pega aquí? Happy, ¿Te estás focusing? Eh, no negativo, estoy con los mejores Ya, adentro la casa ¿Adentro? No, la ventana, está afuera, está acá Cuidado Cuidado Cota Cobra Saco puencerero Vale, nos vamos a ver el tiro Bateca lo estable Bateca lo estable Bateca lo estable Acordate Sous Adios Cora Adios Adios Distancia Mira lo que me encontré User left your channel Mira lo que me encontré Si Nada por aquí Nada por allá A ver que se abra acá No me estaba pegando Más o menos desde el Loreito Hueco Nor hueco No Como me puede ver que estoy aquí ¿Está bien? Si ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Chúfate! No está no está no está No está no está Oh no Oh no Oh no 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 Javi Apolo Yep ¿Están bien los dos? Yo estoy con la escuadra de Royal No me pregunté dónde User joined your channel User disconnected from your channel When I feel ...a summer breeze, in the hill of the birds, under the trees, hard to fly ¿Quién está al lado mío? Ah, hola ¿Por qué no tiene nombre Pipe? Sí ¿Tení última ubicación del Javi? Estaba en la playa, en el LZ Si querés tú, no te puedo tomar prisionero Está en Waypoint 2, con el Solis Hey, wake up Si lo podéis ir a ver Polo con la escuadra de Royal Este va a ser épico La Polo caíste Llega, tío Ve si podí ir a la escuadra de Royal, para Waypoint 2, que está Javi Ese es crimen de guerra No, que él me pidió que lo matara ¿Pero qué me dejaste solo, men? Me llegaron por medio por detrás ¡Fیک! Adelante Cruzo Hey, wake up Aloo Vamos copiado 2 hombres los flanquearon mientras uno lo hacía que se preocuparan del otro lado Un clásico Hola Polines, ¿puedes pedir que me hagan TP porfa? No hay TP Dime Eh, negativo, esta zona está... Ah, no, está bien Si vienen y se mueren todos ustedes, espero que... No, no Como tuvo el anicio, al bit Ay ¿Qué me cayó? Hagan lo que les dije No es de la nada Se cae un meteorito Se cae un meteorito Listo Voy a ayudarte, papá ¿Está listo el distal? Tengo a Javi tirado en wayport 2 ¿Y mi escuadra sigue o se lo traigo para acá? Te pongo tú el anicio al cuesta Pácatelo una mano contigo Ya, solo y traeme a Javi para acá Tengo ordenes de Kelsi, tráemelo para acá No, ha funcionado De nuevo, a cubar Vale, avanza con toda la escuadra hacia Cam Déjame a Javi, después seguimos el mismo Otra cuestión Ah, ahí sí ¿Qué le pusieron a Javi? ¿Qué le pusieron a Javi? ¿Qué le pusieron a Javi? Ya A todos nos bajamos acá Si ven Permiso, caliento Ehhh 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 Bravo, bueno, mandale informo Adiós, acercándose No me pereco ¿Vamos a hacer una reunión de curso aquí? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué estamos acá? Ehhh Ya, voy a ayudarle ¿Cuántos cadáveres tienen? Poncha y... Ehhh ¿Y el Javi? Lo traen para acá Polo, lo traen para acá Le pasaste sangre al tío Lo tiene en mi escuadra Ehhh El ojito Javi Viene cadáver Termino y le paso ¿Me podéis poner sangre, Polo? ¿No tenéis? Creo que sí A ver si no tenéis tiros El tuyo Un poco por ahí vi Le hice el alto Bueno ¿Quieres para acá? ¿Qué es eso? Cuidado que están llegando tropas por el lado de este guardia y por los costados Se te abrió la herida Te ven dos coras Me asustó Te me dio un paro Y nooo El aliado, acercándose como uno No le dispare Cuidado que es un... ¡Pero me voy a matar! ¡Pero me voy a matar por más! Hola chiquillos ¿Cómo están? Te lo abrí de nuevo Te... Jajaja Mira que la que te estipule Te estoy casi por la mitad ya ¿Me puedo mover o no? Si, con ese sexto Si, de verdad Se acercan aliados, se acercan aliados Chau Javier Espera, espera Javier Listo Ya cuando estés listo muévete Con los de... Ya chicos Vuelvo en los primos posiciones antes Los que estés listos nos movemos todos A vos con dos Eso, yo me encargo del... De permiso ¿Para lo que está ahí? ¿Royal? Quien necesita atención médica No, no Pones a la cuadra de Javier No, no, yo me encargo de este Yo me encargo del Javier Vayan todos con Javier Ya chicos, yo estaba afuera Si nos llega un mortero nos fuimos todos Estoy suturando Voy a ayudarte con la vía aérea por mientras Ah, voy a suturarlo mientras ¿Voy a limpiar la vía aérea? ¿Voy a limpiar la vía aérea? Ayúdame con Happy Boy No, ya Elis, no te preocupes ¿Cómo hace con su cuadra? ¿Ya lo suturaste? Tiene sangre como va de aquí al infinito Y le saco los toniquetes Ya lo infle al Happy Boy Ya va a salir sangre en la nariz Y con tanta sangre Uy, tiene una nuca de sangre WTF? La que le pusiste tú Pero yo... Oye, a lo mejor la que le puse yo Que le puse mil de... O sea, 500 de... Ah, mil de salino Y 500 de plasma Y el Pecha está bien Eh... Bravo, Alkinchan, informo Vamos a avanzar desde el Norte Pero men, si no tiene pulso, no le viste nada Hola, 600 RCP Mi cuadra va a avanzar para el punto De una pequeña zona de combustible Después vamos a seguir líneas Digo, flechas verdes Y vamos a tratar de posicionar a los especialistas T Para abatir todo lo de la... Basadería Puta, la cuestión No me di cuenta está al lado Si yo voy a la especialista T, mándamelo a ese punto Yo voy a estar en Alpha Tango Junto a Pablo en mi especialista T Negativo, tengo especialista T Nosotros vamos... Ya, se va a despertar en... No? Ahora va a despertar en... Ahí está Copiado Se lo dije Se lo dije Si, el dolor que tiene este... Tengo dolor Tengo dolor Uy, esto es tan para el... No tiene ni el inventar esta cosa Ya, chao Apolo Ven a ver acá adentro como está lleno de paños ¿Paños con sangre? Le voy a sacar unas fotos Si Paños con sangre De hecho De hecho esta misión se llama Paños de sangre ¿Vamos? Ya ¿A dónde vamos Kelsey? Al siguiente punto Llevamos como 3 horas aquí Llevamos como 3 horas aquí Llevamos un camión... Llevamos un camión a la cota 90 Espérate Destruir, artillería Escaparse... Ya Oye, el otro camión está mejor El otro camión está mejor Si, el otro camión está mejor Me haciro la... Gracias Espera, espera, espera Espera ¿A qué cosa? Ya Juegue Vamos a estar por aquí A las 90 vamos a estar por aquí Voy a seguir, voy a seguir y otra vez ¿A la calle? Una parte de la calle A la intersección Tira mano derecha Y nos llega la artillería Nos acercamos en camión Y cuando te avise Va a llegar la manisca ¡A la calle! ¡A la calle! I love you into my heart I'm gonna be able to be a kisser But your lover can make the way they need something to be Corrige, corrige mamá nació la una ¿Veis normal que ganemos a la una? When your love Then march your will When your love Forever When I do my heart To be in a shell No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Lerba ¿Dónde estamos se supone? Acuí Estamos entre medio de los puntos de AT Ya Nos encontramos mando entre los puntos de AT Copiado Bravo se está dirigiendose allá Sí, no se puede acuérdense, no se puede acuérdense El mando ya Mando aquí Charlie informo Nosotros vamos a realizar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Desde el 037 073 Hacia el Evo No se puede acuérdense No se puede acuérdense Copiado, ustedes vayan de apoyo hacia la escuadra Me dicen que la escuadra de los que tienen AT Bueno, la escuadra que tiene AT que es solamente Bravo Caiga No se puede acuérdense ¿Dónde vamos Happy? A la victoria Yo te acompaño Vamos a la victoria Bueno Bueno Se supone que No ¿Por qué se supone que es la monastra ahora? ¿Por qué se supone que es la monastra ahora? No 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 Ya tengo una buena noticia Esta cota que está aquí encima es el aeropuerto en sí ¿Qué está? El de Bravo para mando el informe a Bravo colocándose en posición para abatir todos los vehículos Contacto la vista Informo muchachos, estamos en el aeropuerto Oya, tienen un avance libre, el punto AT está en una corta hacia abajo Marca de este punto, copia Nos van a reventar, se nos ven Bravo aquí Charlie, me copia Hay un chopo de ataque Bravo aquí Charlie, me copia Sí, vengan la marca negra ¿Podríamos aposar en vez de disparar? Bravo aquí Charlie, me copia Aquí Giro Te informo de su posición hacia el norte, posible contacto francotirador No alcancé a revisarlo desde que... Tengo posición del panciller acá Copiado, lo tengo en vista, código lo vamos a buscar Apolo, ¿tenés silenciador puesto? No Por la distancia que estoy yo tengo un ya... Nooo, le sigue, pues nos van a focusear No ¿Tú crees que esa gestión sirve de algo? Más adelante, uno oficial Algo existe o no? Ah Bravo para mando, nos acercamos en posición En secreto, vuelo, se mueve Nooo, vaya disparos, que nos van a matar No, vaya disparos, que nos van a matar Tengo que ser allí Estoy acompañando a la polo Chau, para que nos maten a los dos y me atrevi ¿Cuántas tenemos las escuadras de atrás? Dale, dije que los habitaba Segundo Armando Ya no me importa, morir Nooo Como nunca tuve Segundo Armando Como nunca sepa lo que es el amor Que son lindos los helicópteros, si no fueran rusos Están al 630 que tenemos que ocupar para escapar Creo que el delante era La polo va a utilizar para venir, para venir, para venir, para venir, para venir agachado Y bueno, te mostré un guante y un contacto al frente Agachense Uy, la tropa que está al lado, que se bache Tengo aliado al lado de que vayan a venir con un persil bajo, bueno Cuerpo a tierra los que están llegando Cuerpo a tierra OOOH ¿Me da permiso para abrir el fuego? Todavía no, Kelsey Bueno, bueno Se enchufan nunca, man Kelsey Si Dime Me echó el anterior Buscate al otro, son dos No quiero que nos haganche uno Pueden estar al lado Si Está aquí Si querís que me lance una T de los aviones o no O sea, el helicóptero Los dos panseys están al lado, bueno Bueno, pareciste voy a pegar a uno y va a explotar Y lo otro debería ser caca de cadena, entre comillas Márcame tu punto o dame una señal para ir para allá Juan, mira, mira atrás estoy A dos seis Te voy a ver como piedra de nuevo Ah, ya te vi Quien sin sugerencia saca esas tropas de acá, ven Llévalas por la derecha Alfa, Bravo y Charlie Muéganse por la derecha del aeropuerto De Charlie copiado mando Bravo movimiento Hacia cuadro verde Marcado en el mapa Un chico de Javier, eh No lo veo, no lo veo No lo veo No lo veo Va, juego, Date ¿Vale? Bueno, tengo pulso Bambas escuadras muchachos, empiezan el asalto, rápido, si pueden destruir el hondo antiagreo, háganlo Debra, bloqueado Porca помощью pola Ay Bebe Bamberas Aib Gracias. Bravo, le vamos a dar cobertura a este fuego. No se ve nada. No, pero si aparecen, me los pito. Por la derecha. Por lo menos no están a la vista de todos estos monos. ¿El anti-aéreo no está activado? Sí. Yo veo el radar que están dando. Yo lo veo activo. Chicos, le están disparando a mi aliado. Muy bien. Quiere disparar ahí. ¿Esto no tiene piloto? No le veo piloto. Yo estoy disparando a los chocos. Por si no tienen piloto. Por si no tienen piloto. ¿Tienen piloto? Ah, no me fijé. Juan, sí tienen piloto. Está cargando. A ver, va a reventarse. Sí, tienen piloto. Lo a reventarse. Me muevió la cabeza. No me hagas eso. Uy, ya no traje munición a pego, ¿o? No. Me fui a comprar. No, no tengo a pego. me traigo parece que no tienen nada mejor es que el viva no puedo avanzar a la caseta ya si alguno quiere manejar el 330 se lo da el price si que podría ser en algun momento para que se reviva del ultimo vuelo que se mando por eso les pregunto dejalo que conduzca el po charlie bravo, price de que escuadra es? cuidado bravo bravo digan a price que el va a ser el piloto del C-130 mando es que no muere charlie para mando me recibe aquí te copio cayo mi lider de escuadra y mi segundo que va el mando de charlie le pego en el larva lo tengo, lo estoy viendo lo tengo, lo estoy viendo mando aquí price de bravo me copio mando esta caido informo que también cayo la escuadra de bravo únicamente quedo yo y oso copiado ubicacion estamos entre medio de los puntos AT puntos AT copiado, nosotros estamos en la marca negra gracias diamante estamos en la marca negra del aeropuerto estamos en la marca negra del aeropuerto me acuerdo un poco me acuerdo no un poco estoy con el happy tengo el que si cae estoy un poco mas adelante pero no no creo que lo despeje y me falta revisar el complejo copiado mamos de poco hasta llegar aca voy a runar el galpón ¡Contacto al sur! Dale, gozanado, me parece Una Monitoring vitales, cómo está el pulso Sí, lo tenían bien tocado Pero ya tengo pulso, y las vías están... Le tengo que poner un tubo por la... Voy a sutrarlo, así que me dedico a monitorearlo Abajo, abajo, guático, atrás, atrás, atrás Royal, ¿me escucháis? ¿Están bien? Sí, necesito que porfa presiones, presiona Para tratar de llegar a estas barracas que están adelante nosotros Presiona, no te tires, no te tires Presiona solamente Cuando pueda avanzar, se me trae seguro de ahí ¿Te bajaron? Allá ¿A quién? No, no, pensé que había bajado acá Apática, detrás mío Voy Sí, vengo de esas barracas, vengo de la pared Estoy seguro de ahí, pero no, está completamente despejado Dale ¿Escuchaste...? Podríamos arrastrarlo para allá, eh Yo está listo, le tení... El... 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 Un soft El... Un soft El... El... Está difícil, sasuble mi cruce Apolo o poco a... Un, ¿Wo-Ger-TP de Un, W-wurf-Ger-TP Y.... Spy, Apoyo Medi Si, en el... Bravo, para mannos or professional carry Dale, yo estoy metido en un amigo de la nada Me encuentro en Punto India Sí, Apolo, Kelsey Punto India, dime Permiso para tirarle los pepos a la artillería Ah, no está batido, ¿no? No, está en... Eh, no, porque está en la escuadra de Charlie Como verde, cuando estamos... ¿Pero está la vista de la artillería? Sí Yo me lo piteó el tipo A ver si me puedo pitear el mono, porque no van a disparar Apolo, Apolo, coordenadas 043 071 043 071 punto medito Estamos curando un tipo de aereo Comió Veo el aereo Está activo Lo compresivo se ha quedado por la mano Veo el Panzer, está activo No disparé Y acá tengo tiro, Apolo Eh... No sé, ¿por qué? Tú estás de cargo ¡Cuidado, Hap! ¡Sorrete, güey! ¡Córrete! Detrás de las cajitas ¿Hapy, te lo podéis pitear? Hapy, ponte allá, al otro lado Allá, por fuera Por fuera, te lo pite ahí WTF Manténlo a la vista por si lo bajan Mantiene con... Con chucha dispara, güey El otro equipo, güey Para toda la malla, aliados en punto india Aliados en punto india Cuidado, Hapy Cuidado, Hapy Cuidado, Hapy Cuidado, Hapy Cuidado, Royal Cubre Ya Déjalo, déjalo ahí Déjalo ahí, yo me encargo del Hapy Los demás... Chelsea, mueve a los demás, tú Estaban prestando apoyo médico Cúrete, Cúrete, Cúrete Todo a cubierto, muchachos Tenemos apoyo médico, pero no tenemos cobertura, Mando Llegó Busquen una cobertura segura, si es necesario replíen Sí No podemos, tenemos muchos heridos Llegó la caballería No, déjamelo a mí Ustedes siguen avanzando Viene, viene rusheando, viene rusheando Le estoy curando la cabeza Va a aparecer por el noruego Eso, 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 cónete, cónete Cónete, cónete, cónete Bien, bien, bien Ya, ustedes sigan moviendo Se solís siguen moviendo los cabros Dale No te olvides del Panzer Cuidado, cuidado Soltamos Vamos, vamos, al ataque Jajaja Por la derecha, por la derecha Comen derecha, comen derecha Comen derecha Cuidado, acuérdate, acuérdate, acuérdate No te olviden de verlo 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 Al frutara se le devolver Está difícil esta partecita Cuidado, el Fury lanzó Estás preparado Después, gente Me he llevado para banda, interrogo cuál es su posición Punto Indian Vale, sale la Biotica, y tome el Léguano Estoy en combate contra una DKP Aguante la Biotica Apolo, quiero ¿Qué? Mando, informa a vatíos de la DKP Ya, ahí está Ah, maldito, ¿alguien lo ha matado, por favor? Oye, te comiste mi oxímetro. Buen, pero si yo tengo mi propio oxímetro. ¡Devuélveme! No sé, te lo comiste. Tengo onda de X. ¿Te sirve? Ya. Oye, Juan era inmortal. Ah, bueno, si me vacaste y se descargaron en este culiado. No me quedas más, güey. Ya todavía tenemos el Panzer adelante, ¿cierto? ¿Cómo ha tenido el pulso, Apolo? Eh, bien. Pásamelo, pásamelo. A ver, deja ver cómo ando yo. No, lo tengo mal pico. Pásamelo, yo lo evito. No. Copiado, mantienen a los chiquillos. Si me bajan, te lo evito y tú. Cuidado. No, 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 no. A la cuestión. Ahí sí. No hay que le estoy disparando al que es muerto. Fuego. Ah, no, voy. Perrería mejor. Pégale, luego se me hizo el semisil para arriba un segundo. Me cobro. No, no. Estaba muerto yo. Ahí sí. Se bajó la gente, inhabilitado. Vale, pegamos al horno anterior. Creo que... Bravo para mano, lo informo. Bravo se mueve hacia Punto India. ¿Cómo chulo, estaba vacío? Copiado. Tenía dos tiros de yelling, pues ya ocupé los dos. Ya, me reúno con mi escuadra. Me reúno con mi escuadra. ¿Dónde están? Hola, hola, aquí Bravo. ¿Qué puedo hacer? ¿Celcy? Dime. Eh, lo único que falta limpiar es Oscar 1-2. ¿Dónde está el punto médico? ¿Dónde está el asalto? No, este guarda lo marcó. Ya, sígueme. Royal, ¿me preguntáis por el punto médico? Sí. Al 250, a unos 300 metros. Chuta. Acabado como Tata Bike. Tata Bike. Eh, Pacheco del punto médico. ¿Dime? Ya, por un momento, estamos todos aquí. Permiso, permiso, permiso. Estamos en India. Pero mueve los tubos, ¿qué le mueve yo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, hay gente que estaba aquí a la levantada? ¿Qué? ¿Por qué, por 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 qué. Sí, si me quedé sin bala. Ya, chicos, tenemos ordenes de bando. Vamos a ver. Espérate, espérate, espérate. Yo estoy casi sin mando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Toma, yo te dejo. Nada de lo mismo sí tengo. Ah, bueno. Este es el E que nos queremos. Yo voy por ese. Yo también quiero dispararle. Mira, ese civil que está ahí me mató, maldito. Ese, ese es el hombre que estaba allá. Sí, es el buen bélico. Sí, me mató con la mirada. ¿De dónde, Javier? ¿Lo hiciste tú? Dirección... Bueno, acá ya. ¿Es Charles? Sí, a morir. Manda y informa, Charles. Charles. ¿Dónde está? ¿Rumbo sur? ¿Dónde está? A Vátano, 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 a Vátano. ¿Qué es lo que está aquí? Hay una cuestión negra que sobresale... ¿Qué es lo que es? No sé. ¿Es un radar eso? No sé, pero si no hay antivirio, me arriesgo y me tomo SK-51 en cuenta para hacer cagarlo que pueda. Chuta, qué regado. ¿Estás seguro, Javi, de hacer eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Eh, pero bueno, de aquí está la artillería, no hay los K-51 equipment. Va a tener que ir seguir a Happy para ir a curarlo. Apolo, me reintegro con ustedes, tengo el 7% de los hongas caídos levantados. Nos movemos. Creo que el único que está apuleado es... No, pero si no me han pegado. ¿Pero te van a pegar? Mira, tenemos la artillería al rumbo 65. La veo. Pero la puerta está justo a tu derecho, a la una. no es buena idea esto vengo, vamos a acertar le tiro un humito blanco al menos a la puerta vamos a avanzar hacia el eco, vamos a entrar por la siguiente copiado, apóyense con bravo voy a ir voy a ir voy a ir cubrime Javi ahora, acércate acércate que onda con este trípode se paro tenemos la infantería ahí Javi, por si acaso estoy subiendo la torre del complejo si es que no te hablo por radio estoy ahí tirado ¿cuál de todas las torres? la torre que está en la esquinita ni a esas weas, si son las no se las dale de me dispararon un petro ¿que están las torres ahí arriba? ¿se es uno de ustedes o no? el kelsey yo y yo salí abajo me robé una PKM bolsa de gaso obviamente hay dos no hay dos no hay dos no hay dos no hay dos en eso estamos mando ok Debrabo le informo como a tiro önkach cassuchka que no le quedan le informo de bravo para mando, le informo a vos a tirar un vehículo Llegando a los hangares del C6-6-6 Se cayó por una motora que está en la torre en la última posición de él, fue rumbo a la torre del Sur Wilkyn Manda a que echarle una copia Ya, ¿no lo ponemos? ¿Puedes saltar o no? Dame un segundo que estoy para el ropa-renda No te vas Dejame regular un poquito el pulso Me quedan dos cargadores Productivo Interesante Dejame los tuniquetes Detrás de los hangares están echados Tíralo en el tepo O sea, es un... Le tiraste tú un pepito Dejame que no siguieron ¿Eh? ¿Te suturo? No, sigan lanzando, sigan lanzando, sigan lanzando, ya lo veo Vaya, vale, compiado Chao Chao Hola Oye ¿Y mi quirúrgico? ¿Dónde estás? Sácame a mí Por eso duraste a ti mismo Si? Sácamelo 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 ¿Vaya a ocuparlo o qué? ¿Qué pasa? ¿Vaya a ocuparlo en el K-50? ¿Falta? No creo Bueno Pobre paso Espérate, había que destruir La artillería principal Que todavía falta Faltan dos ¿Tenía algo para volarla? El helicóptero Bajamos la cortita Le va y gira ahí y lo matamos Tendría que hacer eso Pero avisa por radio ¡Kelsey! Lo estoy levantando El que tenga la adicional puede avisar Que me voy a elevar un segundo con un chupo Para destruir toda la artillería Muchachos, informo En jine En esta pie se va a elevar un chupo Para destruir todo lo que se encuentran en la air ¡Jajajaja! Choco ariado Avisado Espérate, la tiro por esta zona Nick Te guardo, te guardo Que tengo, que tengo Marcado el láser, el VICKER Informo de la posición de Charlie, rumbo 80 Veo un contacto agachado con un Javelin Aquí hay un contacto con dos llaves cerca ¿Estás aquí? ¡Ahí no! ¡Chuta! ¡Llaves en cuidado! No me marco, pd No te las arpa más que ha venido disparando hasta la zona ¿Quita rojo y se explosione? Gírate un poquito a la izquierda Que no tengo... ¿El chupo de arriba está disparando? Ahí Veo un cariño y estoy en el aire con un chupo agachado Un segundo, veo una artillería Gira un poco más de izquierda Creo que veo otro camión Confirmo Gira otro poco Otro poquito más... Ahí Ahí está Ahí está Creo que estaría la artillería Si más no es feo Voy a poner la metrallora Porque los misiles no funcionan Voy Tiene un enemigo acá Vamos a agachar la artillería ¿La artillería despega? Lo veo Es que es la que está en la izquierda De la derecha que no tengo tiro Ahí está Ahí estaríamos, ¿quién más queda? Uh, te gira este mucho El problema es que esta no nos podemos hacer explotar porque estamos en sexta el C-130 Bueno, pero ahí todo Esto Me voy a tirar un poquito para atrás para que te explote otro alivata Es tan peligroso que nos piteemos las otras cosas para ver Es que mira, ahí todo el C-130 va ¿Tendría que mover uno? Mando aquí Charlie, me copia Y tú bien también Bueno, aterrizamos un momento Sí, con esto que me es peligroso Y con Charlie protegiendo al C-120 Listo Impresivo, llegado por 150 Que te voy a llamar rápida Cuidado Sí Qué extraño el... ¿La ligata? Sí, el sistema de apuntado Para todos los sentidos, lleguen a acercarse al C-130 Charlie y el C-130 Vamos Vamos Cambio Charlie, copiamos Voy a ir nuevamente para acá No, no, vuelto lo tengo ubicado en la vía aérea Mi zona, la Bajon Rafa está pasando la pista de aviación Ya, pero dijo que el adicional que pese a navegar sal al socio en tu turnista Eh, ya dice, el cronoma respondido Alpha Bravo, aquí mando su programa, aquí mando su programa por ejemplo Entre 2, 30, 70, 70, 70, ahora ya, cambio Bueno, voy a escuchar en el barco Dale Debrao para mando interrogo, ¿nos dirigimos al C-130 o mantenemos, hacemos limpieza aún? Afirmo, todos al C-130, todos No los escucho mando, los escucha muy bajo Todos al C-130 Todos al C-130 Mando aquí, tenemos dos aviones Buenas noches Hola Bravo moviéndose al CD-130 ... ... ... Por que estábamos al CD-130? ¿Qué? Supone que iba a pasar por ahí. Pero no he llegado el CD-130 Ya lo he aprendido Y a través de la hora, empiezan a poder Ahí está a pilotar el C-130 Largo también a despertar Voy a pedir que los pilotos caigan en el C-130 Bueno, ya está en el sentido de los motores Copiamos, ahí manté a Price al C-130 Se me agudía cuando vamos poniéndolo a Javier Ya yo arriba ¿Me copian en la adicional? Aquí Bravo Bravo, Charlie y Alpha, empiezan el repli a C-130 Afirmo, quiere que mande a mi piloto al avión ¿O mantenemos a nuevo? Empiezan el repli a ver Al avión en una lice Copiado Ya, yo sí, por favor, cuidado al subir el avión en la adicional ¿Quién se va para atrás? ¿Quién se va para atrás? El que si quiere que pilotee al Price Está enliceando ¿Vos de acompañante? No sé, o yo me pongo acompañante, es lo mismo No, no, no voy a cambiar de pasajero No te lo sé Voy a tirar un pepo en todo acá con T-4 Apolo, dejé una puerta abierta para que entren y no haga tanto miedo Ya Parece que a la izquierda está el chopo, ¿no? No lo veo Sí, toma la A-09, aquí está la izquierda ¿Cómo está el estatuto de la onda? ¿Cómo se falta? Mando, le informo, tengo a dos de mi fara que están heridos ¿Los mando a buscar o los dejan tirado? Carguenlo No pueden avanzar en el canal para que están encerrados y por favor empiecen a bajar las cojeciones por favor y por favor ¿Cata que es un gato? Especial y los soñes No creo ¿Dónde viene? A la izquierda ahí me voy a poner la pistalla para ir a buscarlo Ah, dale, dale Comando, solicito permiso para acercarme a los aliados No, negativo ¿Despuerte? Primero ¿Bien?? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.